¡Un abrazo! ¡Bienvenidas a todas y todos! Esto es nuestro programa En boca cerrada no entran... ¡Podcasts! Yo soy Robe Moreno Estoy otra semana más Para servirles a ustedes En la compañía En la grata En la gratificante En la calurosa y acogedora Compañía De mi amigo Eugenio Martínez Uje, tío, ¿qué tal? Mucho mejor que la semana pasada Hostia, cuánto me alegro Porque me he drogado ¡Bien! Me he tomado un resbúrgul antes de venir Porque esta mañana decía No puedo dar un paso más Llevo cuatro días sin dormir Sin dormir muy bien Hago así que he dormido Y sigo sin tener un día libre Y encima me han pasado cosas Y me he pasado una anécdota Nunca me gusta hablar aquí de trabajo Porque siempre es una cosa Como más privada Pero sí que me ha pasado una anécdota Que he pensado esto Lo voy a contar en el podcast Aunque sea de trabajo Porque creo que merece la pena Oh, me tienes en ascuas ¿La cuento ya? Sí, 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 sí Ah, vale, vale Bueno Mi trabajo es un trabajo muy calmado Muy tranquilo Y yo voy allí Y digo, digo en broma Digo, yo no voy a quedar a trabajar Es mentira, sí que voy a trabajar Pero bueno Como es un trabajo que me gusta mucho Pues lo disfruto Esa chorrada que dicen de Cuando trabajas es lo que te gusta Nunca trabajas Sí ¿Tú eso te lo crees? En parte sí Porque en parte sí O sea, cuando trabajas Das dos cosas Tu tiempo y tu esfuerzo Hay quien solo da lo primero Hay quien solo da lo primero Y eso también es trabajo Yo doy mi tiempo Pero no doy mi esfuerzo No doy mi esfuerzo Porque me gusta lo que hago Incluso cuando tengo que ver con la gente Me gusta, eso lo disfruto Pero sí, es trabajo Porque doy tiempo Pero bueno O sea, aunque no te cueste trabajo Hacer el trabajo Pero tu esfuerzo lo das Porque entiendo que te empeñas Y que lo haces lo mejor posible Sí, pero también lo haría Si yo pudiera pausar el tiempo E ir ahí y volver No te voy a decir que lo haría Porque es una cosa que Pero lo haría igual Si no me pagaran Si yo tuviese que estar ahí Y no me pagasen por ello Lo haría igual Porque De hecho ni siquiera es parte Yo Me aprendo la exposición Y me gusta que me la expliquen Y en esta no me lo han explicado mucho Porque les he oído explicar más Bueno Para luego explicarla yo Pero eso no es parte de mi trabajo Yo pido código postal Y nada más Pero a mí sí que me gusta Creo que debería ser parte de mi trabajo Hacerlo Bueno y entiendo que Ese O sea que doy más de lo que Claro Ese extra Que tú ofreces A lo mejor es lo que Lo que marca la diferencia Entre Que sigas tú Para la próxima exposición O que lleven a otro Pues no lo sé No sé si Quizá Pero a priori no me lo pido Bueno Cuéntanos ¿Qué te ha pasado? Bueno El otro día En la exposición Vinieron dos chicas Que estaban bastante buenas Por cierto Añado ya Esta parte no se ha contado A mis jefes Que es algo Que tengo que contar A mis jefes Porque han puesto una queja Pero es importante Para la historia Es importante Que venían dos chicas No que estén buenas Las que están buenas Te lo cuento a ti Porque Porque muchas veces Cuando te hablan de una chica Te van a preguntar Pero estaba buena Por imaginar Claro Es que así la gente Se lo imagina mejor Eso Dos chicas de la mano Vale Pues había también En la exposición Una señorita Con su nieta Se me acerca Y me dice Oye Esas dos son lesbianas No podrías decir Esas dos chicas Que no se den la mano aquí Porque mi nieta Garry me dijo La respuesta que tenía que dar Lo que es Es la que me ha dicho Esas dos señoras Esas dos señoritas de ahí Que si no podía usted Soltar la mano a su nieta Porque Pero bueno Eso no lo dije Yo le dije a la señora Si no quiere que su nieta Es que no quiero que mi nieta Vea estas cosas Y dije bueno Si estén Que no vea estas cosas Estas cosas Que es que las chicas Fuera de la mano Que no estaban pegando el lote Ni follando encima De la estantería Que vayan de la mano Que en esa casa Tenía que echar Con todo el dolor de mi corazón Pero Se estuvieran fallando En la estantería Digo Ya 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 Pero 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 darse la mano Pero es que las tías Se dan la mano Sin ser pareja Ya ni siquiera Si eran pareja Yo le daba la mano A mi madre Y no a su pareja Y ella le daba la mano A su nieta Y no a su pareja Si 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 Es que Efectivamente Dar la mano No es No es indicativo de nada Bueno Estas a lo mejor Si que eran lesbianas Pues que si que Si que llevan una bandera En el bolso Si que no Si estaban Estaban muy buenas El caso es que Esto no es la Esto si que podría ser malo Para mi trabajo Decir este dato en concreto Así que no voy a insistir Si algún de mis jefes Me oye Por favor Perdonadme A lo que voy Pero que es lo que podría ser malo Decir que unas Visitantes están buenas Bueno Pero esta Está feo que lo digas En el trabajo Si bueno Pero no que hable Pero estoy hablando de una Ya Ya Yo no Procuro no hablar del trabajo Muchas veces en público O sea en público Que quede grabado Por si acaso Porque aprecio mucho este trabajo Y esto podría no estar del todo bien Bueno Que dais la falta El caso es que Yo digo a la señora Que Que la exposición va a seguir Hasta el día 28 Entonces si quiere Puede venir cualquier otro día De 12 a 2 De 6 y media a 9 y media Todos los días Menos los lunes Mañana sí Porque es fiesta Una respuesta de lo más educada Una respuesta que ya te digo yo Que no es la que le habría dado La señora se va Y al rato vuelve Digo Ya estamos Dice Quiero poner una queja Quiero poner una queja Quiero poner una queja Sería la segunda queja que me ponen La anterior fue Porque el baño estaba cerrado En pandemia Así que me Digo Pues dígame usted Hostia que coño Tiene esa señora Es que esta exposición Esta sala de exposiciones Es pública Entonces no puede haber Cosas de política Y estáis poniendo Ahí Carmela Que es de Podemos Yo Anoté la queja Y se había publicado A mis jefes Y mi jefa Me ha preguntado ¿Eso es como decir Que si ponen la bandera de España En un sitio público La bandera de España A priori Es apolítica A pesar de que Igual que una canción No, no La canción Tiene una carga política Muy grande La de Carmela El que es que me ha dicho Mi jefa Están poniendo a Carmela Y bueno Porque no suena A Carmela En ningún momento En la exposición Pero la señora Ha dicho Que quiere poner esa queja Y yo Así la he transmitido Y según se ha ido Pero no le dijiste A la señora Cuando escucha usted Esa canción No No Yo preferí Preferí que se fuese Entonces yo Transmito la queja Y adiós Hostia puta Y luego Se va a ser Se va a poner las caeras Pues se cae Por suerte O por desgracia En este caso Las que ahora son de subida Entonces no se hizo mucho daño Ah que se cayó Es verdad Que sí que sí Que se cayó Que se cayó Que de repente Me asomo Y la veo en el suelo Ah ya está Puto karma Joder Ya está haciendo de las suyas Pero como las caeras Son las caeras De su vida O sea De su De sv De a No de su espacio vida No es que son las mejores caeras En las que ha estado Me explico ¿No? Es que el carambur Creo que nadie se había Confundido con eso Pero Es que el carambur Puede dar lugar A alfibología ¿El carambur? Cuando me casas Cuando puedes mezclar dos Eso se llama carambur Sí ¿No puedes decirle? Sí, sí ¿No puedes decirle quevedo Y los carambures? Evidentemente no Joder Que le dijeron Debo ser el único español Que no lo conoces Joder Pues seguro que sí Le dijeron A que no insultas a la reina Entonces Él coge la reina Que era Isabel Isabel Por probabilidades Y que la coja Y se acercó Con una rosa Blanca Y una roja Y dijo Entre la rosa blanca Y la rosa roja Su majestad Escoja Y ese es el carambur Poder cambiar Los espacios de sitio Para que Cambie las palabras Qué bonito Cuando aprendemos De historia De arte Y de faltadas Contigo Yo Me veo Asombrado ¿Y tú qué tal estás? Yo estoy Fenomenal Qué bien Fenomenal Porque Este fin de semana El fin de semana El 1 de mayo Son las fiestas De Villabrájima Y desde hace Muchos 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 años Todos los años En estas fechas Nos vamos allí A Villabrájima A pasar Al menos El fin de semana Pues Unos años vamos Más días Otros años menos Cuando éramos jóvenes Porque llevamos Haciendo esto ya Un montón de años Y Y bueno Manu Que es el dueño De la casa Antes El anfitrión Sí Más que dueño De la casa Porque la casa Es su familia Llevaba más tiempo Haciéndolo Yo Le conocí Creo que le conocí El primer año De universidad Si no me equivoco Lo cual quiere decir Que ya nos conocemos Más de 20 años Y bueno Pues empecé A ir con estos A Villabrájima A lo mejor Pues el segundo Tercer año De conocerles Por ahí Y ellos ya Iban desde antes Creo Total Que es una tradición Muy bonita Que llevamos muchos años Haciendo Y que siempre Siempre Mola Para empezar Porque es una fecha En la que justo Empieza a hacer calor Aunque algún año Nos ha caído Una granizada De cojones Que tengo hasta Vídeo De una granizada Allí En El techadillo Que hay allí Donde tenemos La barbacoa Pero en general Hace Un tiempo De la hostia Y es bonito Porque ese viaje A Villabrájima Ha visto Nuestra evolución Nos ha visto Pasar De Adolescentes Borrachos Calenturientos Y drogadictos A Eh Viejos Edonistas Eh Que van allí A tocarse El rago Que es lo que somos ahora Entonces Lo que antes era Un fin de semana De excesos Sobre todo De De alcohol Y Consumo de opiáceos De Porros Sí Ahora básicamente es Beber un poco Comer bien Pero sobre todo Estar allí De relax A mí sabes Que es lo que más Me Me motiva O sea Cuando Cuando ocurre Digo Hostia Ya he amortizado No solo el viaje Sino que a lo mejor Ha sido el mejor Fin de semana De Del mes O del año Un mus Un buen mus Una buena partida De mus Fíjate Como Como echo de menos Con lo que me aburra A mí Es que el mus Es un juego Demasiado Es entre un juego Bonito por Por las reglas Y por Y por El propio jugar A eso le sumas Ese concepto De juego De caballeros De un juego Al que nadie Jamás Piensa en hacer Trampas Por lo menos Entre la gente Con la que yo juego Porque Porque Es un juego En el que Vas ahí A disfrutar O sea Cuando juegas a eso Vas a sentarte Con amigos Y a disfrutar De ellos Porque el mus Es una herramienta Para disfrutar De tus amigos No es No es Eso O sea El mus No es el juego Lo que es divertido Sino que Te habilita A poder Experimentar Gente De otra forma Y además A todo esto Hay que añadirle Una liturgia Que nosotros Le damos Porque Cuando tú Juegas al mus Estás centrado En el mus Y puedes hacer Comentarios Y puedes Estás centrado En el mus Y te estás tomando Además algo Te estás bebiendo Una copa O Me acuerdo que En Su momento A mí me gustaba mucho Jugar al mus Fumando un O un entrefino Un purito Ajá Un purito Y una copa de coñac Me encantaba Un purito Y la copa de coñac Eras un señor Sí Sí Cuando no lo era Cosa que ahora no soy Y Y ya no lo hago Porque ya no fumo Pero Tiene cierta magia Tiene un Un encanto intangible Que hace que cuando el juego Te hace click Sea Sea De las mejores experiencias De tu vida Cada partida Estaba buscando Como se dirá mus En inglés No existe Claro Se dice mus también Porque no va a existir No juegan en Estados Unidos Al mus Juegan los españoles ¿Sí? Claro Sí, sí Tengo que aprender Cómo se juega No quiero jugar Porque me va a aburrir O sea Yo podría enseñarte A jugar al mus De hecho Debo ser de las personas Que más gente Han enseñado a jugar al mus Del mundo De la historia Incluso Pues yo cuando En mi época universitaria Jugaba a saco Al mus Yo no me caracterizaba Por ser de los mejores jugadores Pero me caracterizaba Por ser De los mejores Profesores de mus Es que hay un flon tremendo Si en Estados Unidos No juegan al mus Esa es la que no juegan al mus Que supongo que jugarán Sacar un juego de mesa De el mus Te forras Pero te forras Que ni Catán Pero un juego Es que son Son cartas de la baraja española Bueno Pues las sacas Pero Pues las sacas Parecidas Similares En vez de llamarla de las Le llamas Bueno De hecho De hecho Hay una baraja de mus Que No ha calado Porque A los jugadores Tradicionales No nos gusta jugar con Con Eh ¿Cómo? ¿Cuál? Esa es la palabra Para decir Que algo es parecido Pero Especializado No Sucedáneo Sucedáneo Gracias No nos gustan los sucedáneos Y al mus Hay que jugar con La puta baraja española Y además Tiene que ser Una Fournier Porque si no Pero es como El lobo Que se juega con las cartas Al juego del lobo Y si alguien Tuvo la gran idea De decir Voy a sacar la baraja Hombre Ya Ya Y de hecho Hay barajas de mus Porque Yo no sé si lo sabes Pero al mus Los ases Y los doces Bueno pues En el mus Los ases Y los doces A todas luces Son la misma carta Que son pitos Y los treses Y los reyes Son reyes O cerdos Se llaman reyes O cerdos Y son la misma carta Pero Como no hay Ocho de esas Pues Se cogen Tanto los doces Y los ases Para hacer de pitos Y los reyes Y los tres Para hacer de cerdo Entonces hay barajas Que no traen Ases y doces Sino que traen Solo ases No traen Reyes y Treses Sino que son Solo reyes Ocho Ocho ases Y ocho reyes Pero es una puta mierda Porque tiene que ser La baraja española A mi me han intentado De ser mil veces Y creo que no he habido Una sola vez En el que no haya sucumbido Al sopor Eh Se puede hacer Un poco duro Al principio Se puede hacer Un poco duro Por suerte Ya te digo yo En mis buenos tiempos Que Se hacía mucho la broma De que yo Había escrito un libro De jugar al mus Ah No lo sabía Es que no es verdad Era un libro De tafórico Ah El libro de tafórico Porque en el fondo Podría haber escrito Un libro Porque tenía Un montón de ¿Por qué no escribiste? Pues Porque no Joder Tenía Tenía un montón De De Coletillas Y de Truquitos Para enseñar A los nuevos Eh Una forma Muy fácil De enseñar a la gente Es Con frases Pegadizas ¿No? Jugador de chica Perdedor de mus Eso Si te lo repito Un par de veces Se te va a quedar La frase Y vas a saber Que lo mejor es Cuando llegue la chica Pues Pasar del rollo Y ya está Eh Pues no sé El Hay muchas frases esas Lo que pasa es que En su momento Pues Se buscas citas mus O te inventaste tú esa No, no Yo no Seguro que es Buscas citas de mus Sí, sí Seguramente Seguramente Además es que el mus Tiene un lenguaje propio Citas de mus El mus Tiene su lenguaje propio Y la gente Que no sabe jugar al mus Cuando ve jugando al mus A A Alguien que juega De forma Eh Agil Profesional Pues No entienden nada Porque es todo el rato Eh Juego Sí, sí No, sí Paso Envido Vuelvo Pa' ti Ah Eh Pares No sé qué Así Es todo el rato Frases cortas Rápidas Todo el mundo sabe Cuando le toca hablar Todo el mundo sabe Lo que está diciendo Y el que lo ve desde fuera Pues normalmente No se entera de una mierda Esto es porque el mus Es un juego 100% psicológico Si el póker Es un juego De psicología Pero en el que Las probabilidades Tienen un peso Grandísimo En el mus El peso de las probabilidades Es mucho más bajo Ah O sea Evidentemente Con buena picha Que no se jode Pero Con peores cartas Alguien que sabe jugar Le mea A alguien que no sabe jugar Eso es así Y bueno ¿Qué te voy a decir, tío? O sea Yo soy No sé Fan Incondicional del mus Me parece el mejor juego Que se ha inventado jamás Estas cosas Las disfruto saco Luego Tiene otras cosas El Villabragima Por ejemplo Es una pena Es una pena Que no Que no está La piscina Ya Bueno Pero o sea Es que es muy difícil La piscina del 1 de mayo ¿En serio Le van a vender? Sí Sí, sí Si Lo venderán Lo que pasa es que todavía No sabemos ¿Qué van a hacer con ellos? O sea Todavía no está a la venta Y bueno Pues no sabemos A lo mejor este ha sido El último año de Villabragima No lo sabemos Podría haber sido Hay otras cosas Que hacemos allí Que A lo mejor No son tan guays Por ejemplo Manuel El anfitrión Es un poco cabezón Y Se empeña en cosas Que solo ve él Efectivamente Por ejemplo Lo de las tortillas Tiene una tradición Que todos los años Hay que cenar tortilla una noche Y además Cada año Vamos haciendo una tortilla Más grande Que la del año anterior ¿Cuánto más grande? Exactamente un huevo Un huevo literal No un huevo figurado La tortilla de este año Ha sido de 45 huevos 6 kilos de patata Eeeh Pues es un Es una locura La sartén Donde la hacen Que es una sartén Muy grande No solo no cabe En la tortilla Sino que La tortilla Ocupa más del doble De alto De lo que cabe En la sartén Por lo tanto La mezcla se hace En cazuelas grandes Y echas en la sartén Solo la mitad De la cantidad Que tienes Para hacer la tortilla Con copete Cuajas esa mitad Lo sacas De la sartén Con solo La mitad Cuajada Echas la otra mitad Cuajas Esa otra mitad Solo por una parte Y luego juntas La mitad anterior Por la parte Cuajada Con la mitad Que tienes en la sartén O sea que encima Tienes esas tortillas Asquerosas Sin hacer No De hecho Queda demasiado hecha Porque es tan grande Que la dejan mucho tiempo A fuego lento Para que se haga Porque si no Eso es inmanejable O sea si estuviera Sin hacer O sea Ten en cuenta Imagínate La sartén A lo mejor son 4 centímetros de alto La tortilla Tú piensa Que va con copete La tortilla Al final No mide 8 Mide 9 centímetros de alto O sea Mide un poco más Del alto Del doble Del alto de la sartén Es una locura Si estuviera sin cuajar Sería imposible Entonces se cuaja Más de la cuenta Para que se pueda Luego Sacar de la sartén Y cortar y tal Pero al final Queda seca Sosa ¿Sabes cuántas horas Se tardan a hacer? 5 horas ¿No es mejor hacer 9 tortillas? Sí Sí Es mejor Es mejor Es mejor a todas luces Lo mires Como lo mires Es mejor hacer 5 tortillas 6, 7, 9 O por lo menos Comprar una sartén Mucho más grande Y hacerlo En todos los fuegos A la vez De una sola vez No lo sé Pero desde luego Hacer menos tortillas Tardarías Probablemente La mitad O menos Tendrías unas tortillas Más cuajadas Otras menos Cada uno comería Lo que quiera Unas estarían más sosas Otras más saladas Pero pedías De una de jamón No sé qué Claro Al final Aquí todos tienen La misma tortilla Suele estar regular Y 5 horas En serio 5 horas Para la mediocridad Acabamos cenando A las 2 y media De la mañana De hecho Hago bien Nos volviendo A Villa Brájima Si haces una lista De pros y contras De Pros y contras De hacer Una sola tortilla ¿Vale? En contras Tendrías Se tarda más Sale peor Tienes menos variedad Es mucho más difícil Siempre se lía Siempre Acaba la cocina Hecha un asco En pros Es que le hace ilusión A mano Tienes un solo pro Que es que a mano Le hace mucha ilusión Y así vivimos Bueno Pero en fin El caso es que Villa Brájima Es Un sitio maravilloso Tío Yo Le disfruto a saco ¿Qué has comprado? ¿Qué tienes? Cosas ¿De Amazon? ¿No te suena Haberme preguntar Hasta mismo Hace una semana? Sí Pues yo supongo Que has comprado Hace una semana Por si supongo Que has comprado Algo más nuevo No Son las mismas De hace una semana ¿Están, ah? No Ah ¿Y esa botella qué es? Aquí está La de la minicadena Que supongo Que usarás todos los días Por lo menos ¿Qué botella? ¿Ves la minicadena? Sí A la de justa De izquierda De una botellita Eso es decoración Es una movida Esta es de arena Que hace dibujos Ah Qué guay Es decoración Que por lo visto No ayuda demasiado Porque no sabías Lo que era Uy ¿Cuánto estoy? A cuatro metros Por lo menos Cinco Sí Cuatro o cinco metros Claro Bueno Eh ¿Te parece si nos vamos A los comentarios Uge? Sí ¿Ya tienes móvil Otra vez? ¿Estás operativo? Sí Pero no tengo los auriculares Porque no sé dónde he deslejado Con mi libreta Supongo Pero ya te funcionan Los auriculares bien Sí Sí, sí, sí Porque al final Lo que he hecho ha sido decir A todo el público Vendo mi móvil Ah, que te has comprado Un móvil Y me compro otro ¿Por qué? Porque esto es un problema Que se puede resolver con dinero Sí Tengo muchos problemas Encima ahora mismo De hecho Pues uno menos Has hecho muy bien Ahora me llega la funda Y no me llega la funda Que es adecuada Con lo cual es algo Que todavía no puedo pasar página Y decir Ya me olvido del móvil Ya tengo móvil normal Pero bueno Ya tengo que devolver la funda antigua Pongo el cristalito encima Lo pongo mal Tengo la etiqueta Para ir a Me lo ponen mal Para ir a reclamar Pero ya tengo que ir A hacer mierdecitas Pero bueno Tengo el mismo Lo he dejado exactamente igual Que el anterior Exactamente igual Todos los iconos de su sitio El mismo Fonditio de pantalla Y todo Solo me falta la música Y te había pensado Poner la música Para decirte Ya verás Porque yo sí que personalizo La música Llama a mí Pero todavía no la he personalizado Así que la semana que viene Sí la he conseguido personalizar ya O sea ¿Tú también te dedicas A personalizar La música De quien te llama Y de todo? No, no No, no Tengo una para todos Ah, vale Pero Pero me dirás ¿Por qué pones una? Pongo eso Sí Vale, vale Bueno Bueno Pues ya lo tienes preparado Vamos con los comentarios ¿Empiezas tú o empiezo yo? Yo esto no, Jackie Si quieres Pues si quieres Voy empezando tú Que yo estoy buscando Vale, pues nuestro primer comentario Belena Nos dice El Induba Por Dios Es el Induba ¿Qué es el Induba? ¿Dónde diste Tu charla? Tu simposio Ah Tu Sin duda eso Eso dice Pero ponía otro nombre aquí Induba No decía Induba Aquí pone Induba Ahí puede poner Misa ¿Dónde ponía otro nombre? En mi En mi En mi En mi En el título Que lo tengo Aquí En la Escuela de Ingenierías Industriales Edificio Induba De la Universidad de Valladolid Muy bien Ana Muy bien Tenías que haber llamado Al oírlo Y haber dicho No, no Y así No habríamos estado Tanto tiempo con ello Ahí he cerrado todo Espera Tiene tanto tiempo Sin un móvil moderno Que ya se me ha olvidado Que me funcionaba Has vuelto a la A la Época de los cavernícolas Soy como una madre Ya está Dale mamá Mónica García Aguirre Al norte Al norte De la facultad De filosofía De letras Está comercio Al sur La cancha De baloncesto Al este Económicas Y al oeste En Filadelfia Crecía y vivía Sin hacer mucho caso A la policía Posdata En el centro Tampoco Calimocho Muy bien Muy bien Es un comentario Con tanta gracia Que uno casi se muere Qué cosa más tonta Yo no me lo he visto venir No sé Estoy seguro Si esto está bien Al norte Está el río ¿No? Al norte Pasa la cosa Como Bayeriza Hacía así En las calles Tuercen Es que no hay Sí No hay Norte Norte A mí no vale la explicación A mí también me ha valido mucho A mí vale la explicación de Mónica Al norte Filosofía Al norte De filosofía y letra Comercio Pó 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 A lo mejor Eso es el Oeste Pues puede ser O no Quién sabe Me vale la explicación de Mónica Coqueteano Dice Robe Debería decirle Ah no Robe debería decirles A los de Amazon Que si no está en casa Dejen el paquete en casa De la vecina fumadora Pero que le digan Que debería dejar de fumar Por su bien Estaría Estaría guay Cuando me llaman de Amazon Me dicen Mira que estamos en tu casa Y no No hay nadie aquí Le puedo dejar el paquete a alguien Yo le digo Mira sí Tienes que salir a la calle ¿Vale? Mirar Del edificio de al lado ¿Qué ventanas Son las que quedan enfrente? Ojo eh De las ventanas del salón ¿Qué es? De las que están por la calle En la segunda Y entonces Tienes que adivinar Ese piso Ese piso ¿Qué portal es? Y qué número Tampoco hay tantos Cuando lo consigas Le dices Mira te vengo a dejar un paquete De tus vecinos Los del otro lado De la calle Enfrente Los que a veces Están sentados Uno delante del otro Con un micro Y te miran Y te saludan Esos Que dejes de fumar Mi tía Cuando me viene alguien A traer un paquete de Amazon O algo así Le dice que se le puede bajar La basura Y me recuerda un poco a esto A pedirle a la gente de Amazon Cosas que no tiene por qué hacer Y se lo bajan Nunca Yo también digo Si fuera de Amazon No me costaría nada Tú lo harías Yo sí Pero claro Tampoco os duraría mucho Porque esa gente Tiene que me dar una botella Por... Claro No, pero los que me dan una botella Son los que están en la fábrica Son los que reparten Los que reparten también Los que reparten Me harán en los portales de la gente Ojalá Por comprar en Amazon Me lo merezco Por comprar en Amazon Me lo limpié yo tampoco Así que... La limpiadora de mi edificio Se merece Que le ven aquí Porque yo compro en Amazon Que se joda Me lo merezco yo Ella no Pero... Aunque me lo merezca Yo no lo limpiaría Tampoco lo tengo que limpiar Le está bien empleado A ver si aprende Pobre Uge Es muy simpática Se llama Pilar Pues... Como la Virgen Sigue el comentario de Javi La Virgen es María Sigue el comentario de Javi Y por cierto La famosa película India Por la que Uge No puede volver a elegir película Que tenía un flashback Dentro de un flashback Y se acaba sin regresar A uno de los flashbacks De uno De uno de los flashbacks Uge nos lo vendió Como que era El torrente indio Ni olvido ni perdón Fíjate que no lo niego Porque mi memoria No es muy allá Pero me extraña Porque a mí torrente Nunca me ha gustado nada Y no creo que yo vendí Sago diciendo Que es torrente indio Hombre si crees Que le va a gustar a otros Y tú quieres verla ¿Por qué no? No creo que a Javi Le gustase torrente No lo sé No lo sé tampoco ¿Has visto el vídeo Del jugador de fútbol este Que le preguntan Su película favorita Su actor favorito Su actriz favorita No La respuesta es Mi película favorita La de torrente La de torrente Me gusta mucho Y actor El que sale en torrente Este que sale en torrente Sí hombre El que hace de torrente Y actriz La pescadera esta Que sale en torrente Es el único objetivo de torrente Sí Sí Totalmente Futbolistas Concretamente Yo tenía un amigo Que había reto con su novia Y nos dijo Que acompañamos al cine Para estar con él No sé Quiere estar un poco triste Y quise ver torrente 5, 4, 3, 2 Y me llama Llama Cógelo Cógelo Puedo al manos libres Buenos días Dígame Hola Buenas tardes Buenas tardes Dígame Hola Hola Buenas tardes Buenas tardes Mire Le llamo de corte inglés Que hablamos La semana pasada Ah sí En relación A la instalación Que me dijo Que hoy martes Podía estar a las 6 No sé Si podíamos aplazarlo A mañana A la misma hora Que me había planteado O tiene que ser hoy Sí o sí ¿A qué hora se había planteado? ¿Perdón? ¿A qué hora se había planteado? Se había planteado De 4 De 2 a 6 Pues mucho mejor Por la mañana Porque he tenido que salir Ahora Y mi mujer Hoy que iba a estar Ya no está De acuerdo Mañana entonces ¿A qué hora me recomienda? ¿A qué hora podría acercarme? A las... Yo solo voy a trabajar A las 2 Y mañana voy a estar en casa yo Y también estará mi mujer O sea que a partir de la... O sea las 2 perfectamente Estaremos... Sí? Habrá alguien segurísimo Vale Pues entonces por la mañana Me acerco ¿Vale? Muchísimas gracias A usted Y disculpe No... Se me ha complicado La tarde Y... Y podría pues Se lo agradezco Disculpe que yo tampoco Haya estado Porque hoy tengo que salir Por despiste Muchísimas gracias A usted Hasta mañana ¿Qué ha dicho ese? Let's get ready to rumble Rob está muy contento Por alguna razón Que no sé qué es Es que esta canción Me pone de buen humor Ah Pues este es el señor Que viene a arreglar Lo que me han roto En... Los... Sus compañeros Del corte inglés Y yo pensé Que lo habíamos quedado mañana Pero dice que lo habíamos quedado hoy Pues mira que bien me ha salido Eh... Por intentar ofender A otro colectivo más Que creo que no nos escucha Tenía voz de panchito Probablemente no os haya entendido Una puta mierda De lo que le hayan dicho Prefiero que venga un panchito Que no tengo nada Contra los panchitos A que venga Un gitano Contra los que tampoco tengo nada Pero los que me han puesto la casa Son gitanos Y ha salido mal ¿Los que te han puesto la casa? La casa El aire acondicionado Los que han estado en mi casa Eran gitanos Y ha salido bastante mal Así que prefiero un panchito Eran gitanos ¿De verdad? De plástico no parecían O sea Es que Quiero decir ¿Eran gitanos o payos agitanos? No sé Yo creo que decir que eran gitanos Yo como no he visto un gitano en mi vida ¿Cómo no vas a haber visto un gitano en tu vida? Se viste en las películas Alguna vez Si paso por un barrio Digo Anda Esto debe ser un gitano ¿En serio? O sea Alguna vez sí que he visto Esas señoras que van embutidas En un cacho de tela Que se supone que son vestidos Pero a ver A ver Primero me parece Sorprendente Que no hayan gitanos en tu colegio Que era el colegio Bueno Es que era un colegio de integración Entonces había mucha gente extraña De todo tipo de clases Especialmente Siendo un colegio de integración Pero yo no sé si Claro Había un niño que se mordía el brazo Y empezaba a pegar hostias Se mordía ese brazo A lo mejor era un brazo gitano O sea La cosa es que Que había gente de ese estilo de rarezas Había una que te traía el pelo Había gente de todo tipo de clases Entonces yo A lo mejor había gitanos Y yo no les distinguía Entre otra gente rara Pues se les distingue Porque te hablan así No recuerdo que nadie hablara así No te hablaban así También era un colegio No sé si era caro Yo entraba gratis Porque mi madre era profesora Y nunca ha sido un mercadillo Porque en los mercadillos Solo hay gitanos Puede que sí Pero no he comprado nada Porque antes sí Porque antes Antes los mercadillos molaban Te vendían una Nintendo Con cintas del Spectrum Cosas así Sí, efectivamente Ahora solo te vendían en bragas Y zapatitos Sí, ropa Y ajos Sí Y ajos Y ajos Pero es verdad que no te convienden Otra fruta Bueno, alguna Depende Aquí al principio Por ti iba el Boab Que es tu calle A lo mejor no querías Que dijera eso Me da igual Aparte es que no es mi calle Había un gitano Que vendía una fruta maravillosa Que yo siempre digo Este señor se la roba Los un por un pas Por lo menos Y yo me gastaba mucho dinero En su tienda O sea, me estás diciendo De verdad Que tú no sabrías Distinguir un gitano Pues te acabo de decir Que este era gitano ¿Entonces? Me lo dijo Felipe O sea, no sabes Si los que te vinieron A poner el aire acondicionado Eran gitano No, veis que no iban Ni iban hablando No tenían navajas No tenían cadenas de oro No tenían un mule de estos Los gitanos gitanos no llevan mule No? ¿Y de esa que se crecía Sobre que te conozco no era gitano? Pero era un gitano De los 70 O de los 80 O de los 90 No sé Pero no era por ser gitano Ahí llevaba el mule cualquiera O sea, como guay No era una señora Con el pelo largo Envuelta en un vestido De estos Que era una tela Que es una tela horrorosa No cantaba sevillanas No tenía un cajón ahí puesto No iba con un burro y sombrero Mira Yo creo Que si hay una forma fácil De distinguir a un gitano Es Porque no estaba trabajando Es decir De los dos que vinieron El que te puso el aire acondicionado No era gitano Y el que estaba mirando A lo mejor El chaval blanco rubio De ojos azules A lo mejor era gitano Pues entonces No eran gitanos ninguno Pues a mí Porque me dijo Rebeca Esto es un gitano No Para empezar Porque no son rubios De ojos azules Eso uno El otro era morenito Pero el otro trabajaba Así que Salió un niño Me acuerdo que una vez Desapareció un niño Y era un niño gitano Que era rubio Con ojos azules Y me acuerdo especialmente De ese niño Porque la madre salió Y a real le indignaba Mucho La madre Dicía Y la madre Que era gitana Y daba esa explicación De por qué alguien Había secuestrado a su hijo Que luego apareció muerto Que luego apareció muerto Sí Los trucos niños que desaparecen Y luego aparecen muertos Porque Pero qué historia es esta Que de repente En las noticias A ver las noticias En las noticias A veces hay niños Que desaparecen Como Jeremy Es el más famoso O Madeleine De Macán ¿Cómo se llama el del pozo? No lo sé Pero no lo sé Timiotul Timiotul Es que cuando Cuando pasó lo del pozo Sí A mí me gustaban mucho Los memes Con los Simpsons Que había Hay un episodio De los Simpsons En el que Bart Finge Que hay un niño Así En un pozo Y se llama Timiotul El niño del pozo Ah Lo del pozo Me parecía bastante terrible Y una vez hice un dibujo Queriendo decir Lo terrible que era Y digo Mirad cómo está el niño aquí Y la gente veía mi dibujo Y se reía Que esto no es para reírse Joder A ver si encuentro el dibujo Lo pongo en el grupo Sí, por favor Pero es difícil Dale al siguiente Anda Uge ¿Qué siguiente? Comentario El último Que había leído Perdón por el ruido El último había leído Es el de Coquetiano Ni olvido ni perdono Te dice Anónimo Seríais tan amables Sin tilde Seríais tan amables Si puede ser Que el gracioso Seríais tan amables Si puede ser De que el gracioso Que el gracioso Explique el título De su conferencia El gracioso Es tu o soy yo Es una excelente pregunta Te diría Uge A ver qué te parece Si no Si no No Como Lo está pidiendo Por favor Que No sé si será Nuestro amigo Anónimo de siempre Ha pedido por favor Si puede No No ha pedido por favor Pero de hecho Seríais tan amables Si puede ser Seríais Seríais A mí me ha parecido Lo más educado Que ha sido jamás Un anónimo En estos comentarios Entonces Te propongo Que le Pidamos a Bing Que diga Cuál de los dos Es más gracioso Y ya Cuando sepamos Cuál de los dos Es el gracioso Le contestamos ¿Qué te parece? Pero Bing No puedo ¿Qué le pongo? ¿Quiere más gracioso Rubén Moreno o yo? No Mira De 1 al 10 Como es gracioso Soy Algo así A ver Le doy Hola Bing Quería que me ayudaras A discernir Cuál es más gracioso Si mi amigo o yo Entonces Te vamos a contar Cada uno Un chiste corto Y tú tienes Que decirnos Cuál de esos dos chistes Es el más gracioso ¿Te parece bien? ¿Qué? ¿Qué? Ahora que contesta Hola Claro que sí Estaré encantado De ayudarte Por favor Cuéntame tus chistes cortos Y yo te diré Cuál de ellos Me parece más gracioso Vale Tiene que haberme lo preparado ¿Por qué? Es un chiste corto Joder A ver Cuando tengas uno Lo dices Que yo estoy pensando ¿Lo tienes? Vale Dale Esto va un señor Muy peludo Muy peludo Al médico Y dice Doctor, doctor ¿Qué padezco? Y el médico le dice Padece usted un osito Muy buen chiste Muy buen chiste Sí, pero me lo podía Jajaja Ese es un buen chiste Gracias Vale Ahora voy yo Venga va Este mismo Vale Te voy a contar El segundo chiste Para que nos digas Cual de los dos Te ha gustado más El chiste dice así Le dice uno a otro Oye ¿Alguna vez has estado En un laberinto? Y le contesta al otro No Y dice Jodio Pues no sabes Lo que te pierdes Yo sí Fue súper guay Hay un laberinto Yendo hacia Santander Hay un laberinto Bastante gordo Estos de De ¿Cómo se llama? De setos Ah, sí, sí, sí Y molo Me gustó muchísimo Me pasé pipa Como los de Tiene mejor media hora 40 minutos Como los del resplandor Sí Súper molón Te acuerdas con las margentes O como los de la huella No sé qué es eso Es un peliculón Peliculón La huella ¿No te suena? No He empezado a ver Parkes and Recreation Porque no quería ver Algo serio Estoy muy cansado Comprar algo serio Esto se ha quedado pillado Pues si lo que quieres ver Es algo no serio Lo que tienes que verte Ya de una vez Este es la suena Coño, que no tengo Apple TV Que ya me lo pondré Pero que por ahora no lo tengo Y eso es lo que tengo en mano Y también quería ver Parkes and Recreation Y como no sé qué va a pasar Con HBO Ah no, esto lo veo por el vídeo En Sky Showtime, de hecho Se me ha ocurrido un chiste mejor Esto se ha quedado pillado Voy a repetir Aquí va el segundo chiste Dice un otro Oye, tu perro parece un gato Le contesta Ya, es que es un gato Dice Ah, pues parece un perro A ver si ahora no se queda pillado Necesitamos que nos diga Cual de los dos es el más gracioso Bien, es un fracaso A lo mejor es que está pensando Cómo digo a esta gente Que no pierda Recuerdo que Britney Spears dijo Tenéis toda la sabiduría del mundo al alcance Y lo más buscado son mis tetas Ja, 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 ja Ese también es un buen chiste En mi opinión Ambos chistes son muy graciosos ¿Qué piensas tú? ¿Cuál de los dos te pareció más gracioso? Eres un hijo de puta El mío Eh, quedamos en empate Pues, pues, no sé Tú eres el gracioso A mí me ha hecho más gracia Tu chiste del mío ¿Verdad? Explica el título de tu conferencia Y no estoy Estoy soñando oír nada Porque la estoy buscando La tengo en mano Porque me la he enviado hace poco Me la he enviado a Telegram Y la he buscado antes Para buscar Escuela de Ingenierías Industriales Edificios en Dubas El príncipe de Nigeria Patatas, lasaña Y Samuel L. Jackson Ah ¿Y las explicaciones? Son partes distintas Son partes distintas Sin mucha relación Pero son lecciones de marketing Entonces, ¿digo qué? ¿Le explico abajo? Son cinco minutos Me da igual Sí, se me explica Príncipe de Nigeria Lo que quiere decir es Que si tú tienes un producto Tú coges Recibes un email Sí Y para el príncipe de Nigeria Te das el dinero ¿Qué haces? Pues, eh Borrarlo Borrarlo Marcarlo como spam Marcarlo como spam ¿Por qué? Porque no crees que el príncipe de Nigeria Te vaya a dar su dinero Ahora No, porque sé Que el príncipe de Nigeria De haberlo Que no sé si Nigeria es una monarquía Sé que no me daría su dinero Ahora Imagínate Que Imagínate que Imagínate que no De hecho voy a poner un ejemplo concreto Cogió Kodak Y dijo Nos van a comer las cámaras digitales Pues vamos a hacer una cosa Nos vamos Como tenemos una posición ventajosa ahora mismo Vamos a sacar una cámara Mucho mejor que la de nuestros competidores Mucho mejor Y mucho más barata Y nos vamos a comer mercado Cámara digital Sí Y es lo que hicieron Vale Entonces la gente decía Uy, qué barata Si tú sacas Imagínate que tú sacas Una compañía Tiene un montón de dinero Y dice Vamos a sacar Un ordenador Una tarjeta gráfica Sí La equivalente a la 50-90 Que ni siquiera ha salido No es buena No es buen ejemplo ¿Por qué? Porque una tarjeta gráfica La gente que se la va a comprar Sabe exactamente lo que está comprando Una tarjeta gráfica No se la compra en un kiosco Sí, sí, lo sé, lo sé Pero llega una compañía Llega Jeff Bezos Y dice Bueno, hay un rico Uno de estos ricos que no conocemos El presidente de Louis Vuitton Que no sé cómo se llama Que es el hombre más rico del mundo Coge, invierte todo su dinero Para sacar la tarjeta Y la pone a la venta En todos los sitios Sí Y dice Buah, esta tarjeta Y la voy a vender Al precio más barato Y bueno No es verdad que no es buen ejemplo Porque hay muchos análisis De gente que dice Voy a probar Sí, sí, sí Hay gente que se compra Tarjetas estas en AliExpress Muy baratas Y luego no les suelen salir bien Es verdad que no es buen ejemplo Pero bueno Me vuelvo a la cámara digital Si tiene que ser un producto Que sea más Para comprarlo cualquiera Alguien que jamás leería una review Vuelvo a la cámara digital Entonces, ¿qué hizo la gente? Imagínate Ahora vamos a darle la vuelta Tú eres el príncipe de Nigeria Y quieres dar todo tu dinero A alguien al azar Sí ¿Cuánto te va a costar? ¿Cuánto me va a costar? O sea, ¿cuánto te va a costar De dinero, no? De esfuerzo Le dice a alguien Voy a dar el dinero A alguien al azar Venga Voy a escribir a este tío Que visteis mil por aquí Y decir Te doy todo mi dinero No te va a creer Claro Claro De hecho Si yo quisiera darle todo mi dinero A alguien Lo que haría sería Montar un concurso Ajá Pero no quieres dar tanta pulsa O quieres dar a alguien así Un poco discretamente Alguien al azar El mundo Discretamente Te voy a dar mi dinero Dame tu número de cuenta ¿Cuántos números de cuenta Va a conseguir el príncipe de Nigeria? Ninguno ¿Cuánto le va a costar? Entonces lo que quiero decir con esto Es que aunque tu producto Sea muy bueno Sí Lo importante es la comunicación Tu producto tiene que ser bueno Porque si no lo vendes solo una vez Vale Pero lo importante es la comunicación Por eso se llama el príncipe de Nigeria Date cuenta que también Yo estaba hablando en la conferencia No en el diálogo Con lo cual ahí yo podía decir Lo que quisiera Y la gente Nadie te iba a preguntar Ni a rebatir No porque eran adolescentes Y estaban adormilados Y fue muy decepcionante ¿Adormilados o adormecidos? ¿Qué diferencia hay? Pues que adormilados es un estado Y adormecidos es una forma de ser A lo mejor estaban ambos Pero había alguno dando cabezadas Yo creo que la niña Escuchaba a alguno miraba el móvil Y pensaba Esto es interesantísimo Esto es publicidad Que es lo más importante del mundo Las patatas vienen de También Una cosa parecida Porque todo era de publicidad Sí, sí, sí Todo el mundo Las patatas eran una comida de pobres Era una comida que nadie quería Que nadie le gustaba Pero en Bélgica O Bulgaria O un país que empezaba por B Europeo O sea, uno de esos dos El rey Tenía un problema de hambrunas Y quería introducir las patatas Como un producto de la leche Y nadie le acertaba Nadie comía Nadie quería patatas Así que un día Prohibió las patatas Dijo Nadie puede comer patatas Y empezó a cultivar patatas En los jardines reales Y les empezó a vigilar con Con guardias Con guardias Al día siguiente Bueno, no sé si sale de gente Pero enseguida había un mercado negro de patatas Y se acabó con la hambruna ¿Por qué? Porque hizo ver Porque la exclusividad Hace subir el precio del producto Con eso quiere decir Que el producto no cambió Cambió la percepción Que tiene la gente Sobre el producto Que es lo importante Porque la publicidad Es mucho más importante Que el producto De hecho yo había oído Otra historia Sobre las patatas Aquí en España Que las patatas Cuando se trajeron de América Se trajeron para alimentar A cerdos Y alimentar al ganado Entonces la gente Pues lo veía como un producto Para No para comer ellos Pero Pues en una maniobra De marketing Por parte de quien cojones fuera La historia no me acuerdo muy bien Pero la historia era Que Pusieron esfuerzo en inventar recetas Con eso Inventar recetas Que la gente pudiera Hacer de formas varias A las patatas Y ese fue La clave De que la gente Empezara a comer las patatas Porque Probaban una receta Hecha con patatas Y entonces Como era más o menos fácil O asequible hacer Pues ahí Es donde la gente Empezaba a usar las patatas Con las buenas que están las patatas Es que las patatas Son ultra versátiles Además Ultra versátiles Lo mismo Las puedes hacer en tortilla En puré En ensalada Puedes encender bombillas Con ellas Puedes crearte interfaces Para hacer No hits Del séquiro Con patatas Correrá en el doom Seguro que sí ¿Cómo? Correrá en el doom Ah sí Seguro 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 Un LCD de patata Eso tiene que correr el doom Como un demonio La lasaña También ha aparecido Porque Colgate Sacó una lasaña La lasaña Colgate ¿What? La lasaña Colgate ¿Cómo tiene que estar? ¿Rica o mala? Pues estará rica Seguro que está rica Pero yo no le quiero tomar Una lasaña Colgate ¿Ya? ¿Por qué no saca una submarca? Pues eso es lo que quería decir Que no hay Que tienes que dividir La marca Que no hay para todo Eso que contaba en él Y Samuel Jackson Esto sí que lo cuento En otro programa Que lo importante No es el mensaje Sino el tono Que Samuel Jackson Te puede decir ¿Qué tal? Hijo de puta Y aunque te diga Hijo de puta Estás siendo amigable Pero que alguien Aníbal Lecter Puede venir muy educado Y decirte ¿Qué tal estás? Y este te pone La piel de gallina Y cagarte En los pantalones Tenía también a Hitler En el primer mensaje En el primer título Pero te lo banearon Sí También me hicieron Quitar a una chica También con muchos cotos En la presentación Y Hitler era Que a lo mejor No estaba ni justificada Sí, sí Estaba muy justificada Por atraer la atención De los adormilados Estaba justificadísima Porque había una chica Tomando con muchos cotes Comiéndose una barrita de chocolate Muy sugerentemente Y había un niño Viéndola Eso luego lo pongo en el grupo A ver si me acuerdo Un niño Un niño viéndola Como se comía la barrita de chocolate Y luego salía el niño llorando Diciendo Es que llevo tres días Soñando con esa barrita de chocolate Y me la quería comer Entonces decía Por muy mal aviso Que sea tu producto Si tú no te diriges A tu público objetivo Como si hayas descubierto La cura contra el cáncer Les va a dar igual Qué buena Y tenía Hitler también Porque quería explicar Que la publicidad La comunicación Empresarial Tiene dos objetivos Aumentar la notoriedad Aumentar el posicionamiento O sea que Hitler Tiene mucha notoriedad Todo el mundo lo conoce Pero muy poco posicionamiento Porque a nadie le cae bien Bueno A día de hoy A nadie que Desgraciadamente A la gente le cae bien Pero a la gente Que marca la pena La mayor parte del mundo A día de hoy Le cae regular Pero en su momento Sí ya bueno En su momento Tiene muy buen posicionamiento Y luego salieron A la falta de mi sobrino Y decía lo contrario Decía ¿Veis mi sobrino? ¿Le conocéis a alguno? No Pero hay alguien A la que le caiga mal ¿A que no? Cada cosa es de la gente Que le conoce ¿A cuántos le cae bien? Ahora No lo sé Porque tiene 14 años Pero cuando era La foto que puse Era de muy de bien Entonces le cae bien A todo el mundo Cuando Fue que te estaban adorminados Que a este le conocéis a alguno Señalando la foto de Hitler Y ni uno levantó la mano ¿En serio? Y tuve que decir ¿Que a quién conoce a este? ¿Tú no le conoces? Sí, sí Pues ¿Por qué levantas la mano? Y ya empezaron a levantar Puntos adormecidos Puntos adolescentes Y luego responde el mismo anónimo otra vez Vale Ah, y qué gracia es lo de Carlos Ja, ja Este es A los cojones largos Sí Bien Ya veo que ya no te la voy a volver a dar con eso Tenéis un nivel de humor de tercero GB Un saludo de Vicente Pues sí Tercero GB son como 8 años Yo creo que es un poco más mayor Porque los niños de 8 años No dicen cojones No lo sé, tío Si Vicente lo dice Será porque Primero de Bub Ya sabemos el nombre nuestro anónimo Hater Claro, por fin hemos sabido quién era Muy bien, hater Pero escribes mal arriba Bueno, pero Pero abajo escribe bien Ahora que sabemos quién es un poco de respeto Perdona Vicente No se me ocurre ninguna rima con tu nombre A mí se me ocurre alguna Me parece excelente El último Sara González Dice Casi tengo un accidente escuchando el podcast Efectivamente me dio de nuevo la risa tonta con la rima Ya lo sabía En ningún momento se me pasó por la cabeza que fuera a provocarla por segunda vez Es que fue muy bueno Que en el comentario Hablando de la risa que había tenido con lo de Carlos Volviera a su Es que fue un momento muy mágico Y dice Uge Tus consejos sobre sexo inseguro dan un poco de miedito Quizás debas dar porcentaje de estadísticas de embarazos no deseados con y sin protección De enfermedades creo que nos pasaste cosas Pero no recuerdo como estudios muy oficiales Y si la idea es dejar que la responsabilidad del tema embarazo recaiga solo en las mujeres Me parece bastante machista No hay muchos métodos no invasivos y sin efectos secundarios para las mujeres en ese aspecto Quizás deberías haber explicado también tu técnica para minimizar el riesgo de niños no solicitados Y su porcentaje de éxito versus otros medios Por lo demás episodio muy entretenido Como me lo termine el miércoles se me está haciendo largo hasta el siguiente Bueno que tienes que responder a esto Es verdad que mis consejos de sexo inseguro Una de las cosas que he dicho es que yo he tenido mucha suerte Entonces yo siempre digo Follad sin condón pero no lo hagáis O sea esto es como Pero eso no es lo que dijiste No es ni lo que dije ni lo que digo Yo digo que disfrutéis Pero claro sabéis que hay un riesgo Esto es como el que se pone a 150 por la autopista Pues está muy mal Hay un riesgo Correcto Muchísima gente ¿Tú te has puesto alguna de 150 por la autopista? Por supuesto Mira yo jamás Porque no conduces El físico de un gesto creo que tampoco lo haría Es probable Pero Y seguramente Sara conociéndola tampoco lo haga Probablemente El caso es que no está bien No está bien Pero todo el mundo acelera un poco Y esto es mucho menos peligroso que ir a 150 por la autopista O sea quiero decir Es cierto que esto es inseguro Es cierto que no deberéis hacerlo Porque yo como dije He tenido mucha suerte Al decir que he tenido mucha suerte Estoy admitiendo que hay un riesgo muy grande Y que yo he tenido unas actividades muy poco seguras Y he tenido la suerte de no haberme arriesgado Eso sobre el sexo inseguro Sobre los embarazos Sobre las mujeres Fíjate que una de las cosas que quiero hacerme de una vez Es la vasectomía Que no sé por qué no me la he hecho antes Pasa una cosa con esto Pero solo me vale a mí Y además Pues mira Voy a desvalar una cosa de mi sexualidad Que no sé si debería desvalar en directo Al aire Cuando O sea que puede ser hasta su vez No hombre Cuando O sea a mí Esto que voy a decir No le vale al resto O sea que no lo hagáis No lo consideréis Pero Yo Cuando era muy joven Era muy imprudente Entonces yo Desde Pues desde una de mis novias Incluso antes Pues estaba follando sin condón y apelo Mucho tiempo Con lo cual Habría sido muy fácil Que hubiera provocado un embarazo Porque lo hacía antes Porque era inconsciente Pero claro Llevo Por lo menos Por lo menos Por lo menos Tirando por lo bajo 19 años así Y no es que haya sido No soy estéril Lo sé porque me he hecho pruebas Perdón En cosa que no puedo hacer Porque era muy mayor Y porque he contado Que yo quiero tener un hijo Pero no cuidarlo Porque me da pena Que la cadena de ADN Que ha llegado a mí Se rompa Eso no lo has contado En el podcast De hecho Deberías Deberías Cuando acabas con esta disertación Pues aparcamos eso Luego volvemos El caso es que O sea yo he tenido Bastante sexo Con bastantes mujeres distintas Y Bastante 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 Más que la media Y yo no sé si Supongo que buscando Rellenar un vacío Que no consiga llenar O lo que sea Pero es algo Que me ha preocupado Muchas veces Entonces es algo Que he tenido mucho Bueno Y nunca he tenido Ni he provocado Un embarazo En parte por suerte Pero claro También Sabes La suerte llega hasta un punto Sí Sí Claro Entonces yo tenía una amiga O sea en parte también Porque No hay a culo Dentro de las mujeres Tenía una amiga que decía Es que antes de llover Decían esta frase Antes de llover Chispea Decía Y es cierto El líquido preseminal Puede arrastrar Espermatozoides ¿Qué sucede? Que el líquido preseminal Arrastra espermatozoides De la última vez De la última vez Pero no tiene Sí La última vez Está muy distanciada En el tiempo Es mucho más difícil Es prácticamente imposible O sea si la última vez Desde hace dos semanas ¿Qué pasa también? Que mucha gente Se masturba como un mono Pero Pero yo no Yo no Entonces mucha gente Yo recuerdo que Tengo que decir Yo a veces tres un día O a lo mejor tres un día Pero una vez en la vida No No Y porque estás jugando A la galleta No cada semana Entonces Entonces Ahí hay una de las maneras De O sea Es verdad que ese método No es seguro No lo recomiendo Pero a mí Y solo a mí También digo muchas veces Que yo soy distinto Porque deje las altas capacidades Entonces Pues puede ser que hago Esto creo que no aplica A lo del sexo En el sentido Que a mí me ha funcionado Me ha funcionado Y es un método En el que ya confío Porque Lo que está bien Es que expliques Lo que es el método De la marcha atrás Que Que cuentes Cómo funciona El método O sea El método El mito Del método De la marcha atrás Y por qué Y qué es esto Del líquido preseminar Y por qué Hay veces que es más peligroso Que otras Todo esto está Guay Está bien saberlo Está bien saber Por qué no es Infalible Y cuándo es más peligroso Hay otro peligro muy grande Que es que te estés acostando Con un imbécil Que apure demasiado Y claro Ahí ya estamos En un problema Y eso yo creo Que el 99% De las veces que falla Es por culpa del imbécil Que lo nota Pero quiere seguir Un poquito más Hay otras maneras Que es que A El hombre no eyacule Y termine O sea El sexo se termine Y el hombre no Muchas veces Las mujeres llegan al orgasmo Y nadie dice No hemos follado Porque la mujer no ha llegado al orgasmo Pues puede ser igual Con los hombres El hombre no tiene por qué Llegar al orgasmo De hecho Si no llega al orgasmo Si llegas al orgasmo El hombre Por lo menos yo Te quedas aplatanado Sin ganas de nada Cansado Pero si no llegas Estás tan contento Por eso yo Normalmente prefiero No llegar Hostia Por un lado Por otro Que un poco tan curioso Ya Puede seguir Puede repetir Incluso Puede decir Repetimos También puede repetirse La culas Sobre todo Cuando eres más joven Cuando eres más joven Sí Esto por un lado Por otro También se puede También el sexo Puede ser sin penetración O sea Hay muchas maneras De tener sexo Y no se necesita Consumir Es decir Consumar La parte más O sea Si hay muchas zonas Que penetrar Y muchas cosas Con las que penetrar En el cuerpo humano Así que Probable O sea Eso Quiero decir Quiero decir Puedes decir No, mira Que te den un masaje Aunque estés desnuda Y tal No son cuernos Pero A que si Te dan un masaje Y tú estás desnuda Y tal A tu marido No le hace gracia Pues ¿Por qué? Si no son cuernos No son cuernos No, perdón No es sexo Si te dan masaje Desnuda Y te dan masaje Con música Es sexo No, eso no es sexo Eso no es follar Vale, entonces ¿Por qué se molesta tu marido? Pues A lo mejor sí que es sexo Lo cual es que Es como menos sexo A lo mejor no es sexo Pero sí es sexual Ya Bueno, pues Podría Podría ser sexual Sin ser sexo Sí, sí, sí Muy bien Bueno, pues Hay otras prácticas sexuales Que no son el sexo Que no son el coito Así que Eso es lo que Tengo que decir De hecho Ninguna de mis parejas Algunas de mis parejas Han usado alguna vez Métodos anticonceptivos Y les he pedido Que lo dejen de tomar Por como les ha sentado O sea que Yo he tenido Estas imprudencias de joven Ya no lo he conseguido Imprudencia Porque Como digo Ya he follado más Lo que voy a follar Creo, supongo Sospecho Ojalá me equivoque De hecho Ojalá no Ya he perdido mucho tiempo Así que Esto Debo Decir Muy bien Y sobre Ya hablamos Ah bueno Lo he puesto en el grupo Otra información también Del SIDE y fumar Correcto Así que Creo que he dicho Todo Fumar es horror Hemos estado teniendo Un pequeño debate Sobre Lo de fumar Y sobre todo Sobre la apología Al cannabis Que es algo Que está mal Pero que yo defiendo Que no es Tan grave Como puede ser Apología Evidentemente A fumar tabaco O Apología A Tener relaciones sexuales Sin protección Pero Todo esto es matizable Por supuesto Y un punto muy bueno Que tú tenías es Que la gente Cuando fuma porros De marihuana Los fuma con tabaco ¿Y qué pasa? Que es Que esto es así Y yo Cuando de joven Empecé Con los porrillos Porque me hacía gracia Porque era De malote Y de canallita Lo que no me estaba Dando cuenta Es de que me estaba Enganchando al puto tabaco Anda Y de que cuando Quise dejar los canutos Lo tuve que hacer Enganchándome a fumar tabaco Que fue pasar De guatemala A guatepeor Fíjate No hay que ver en eso Pues sí Y lo de las enfermedades Pues para una cosa parecida Yo estoy 99% seguro Sigo en el comentario Que tú no tienes Sida Yo me acostaría contigo Sin condón Sin problemas Por el caso Sin problemas De enfermedades Sabiendo que no lo tienes Que a lo mejor lo tienes Y la cagué Pues mira Me merece la pena No Pues la he cagado Pero Es que Eso se ve Joder No voy a decir Que se vea la gente con Sida Pero se vea la gente Ni voy a decir Que se vea la gente Que no lo tiene Pero Pues hay que tener Cierta confianza Y cierto cariño Con la gente con la que te acuestes Joder Es algo que yo Muchas veces no lo he hecho Pero otras veces Sí Normalmente con la gente Con la que me he acostado Le he tenido cariño Por lo menos Lo que está bien Es Cuando has hecho algo Que te das cuenta Incluso aunque sea posterior Y de que está mal hecho Arrepentirte Y pensar en hacerlo mejor La próxima vez Propósito de enmienda Propósito de enmienda Muy bien Claro que sí Tenemos que aceptar Nuestros errores No enmascararlos No Maquillarlos No negarlos Negar la mayor No O solo a veces Pero Lo mejor es aceptarlo Propósito de enmienda Sí señor Propósito de enmienda Rubén Burón Manojo de Patos Rubén Un saludo Rubén Amigo Hasta también Este fin de semana En Villa Brajima Allí me habló La última vez Del Crusader Kings Y tengo ganas de probarlo Y lo tengo instalado Desde hace mucho Y todavía no he jugado de nada Si hubieras venido Habría tenido tiempo de sobra De comerte el tarro Con el Crusader Kings Y ahora la habrías estado jugando No creo Porque ya me estuvo comiendo el tarro Y no lo he jugado desde entonces Y porque estoy del Elden Ring Un poco harto Hay un jefe que no me paso Y quiero pasármelo Porque ya quiero pasarme el juego Y pasar otra cosa ¿Qué jefe es? El Gigante de Fuego Tampoco estoy yendo a por él muchas veces Porque quiero cambiar de arma Y no tengo las piedras que necesito Para subirla a tope Porque creo que mi arma Ya no va para el Elden Ring No es una de las voces más difíciles La verdad Ya si hubo un momento que le tuve ahí a tope O sea Ya Lo justo mató Tampoco fui preparado Vale Veo que llevamos como la mitad del programa Y yo tengo aquí apuntadas Un millón de movidas De las que quería hablar Así que Vamos a A centrarnos un poco ¿Vale? Primero Solo Esto solo era un comentario Una Una mención de Pasaste el Evangelio Según Jesucristo Por el grupo En seis fotos Y cuando yo vi aparecer Esas seis fotos En el grupo Flipé O sea Dije Esto solo pasa aquí Entonces ¿Piratería de libros? ¿Eh? ¿Piratería de libros? Hay muchos grupos No, no, no Piratería de libros no Esto solo es un fragmento Sí Bueno, no sé No te entiendo Lo que quiero decir Es que mientras En otros En otros grupos Vamos a Vamos a poner el ejemplo Tengo un grupo de más Concretamente Con unos amigos Donde hay uno Que siempre 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 Manda Cosas de cuñados Último Casualmente Último Lo último Que se ha compartido aquí Es Un vídeo Que se llama Clases de ligoteo Lección 1 Y es un vídeo De una playa En la que hay Una tía buena Tomando el sol Y un flipao Que pasa andando A su lado De repente Da una pirueta En el aire Y aterriza Así echado Como para ligar con ella Cosas De cuñado A más no poder Y en nuestro grupo De telegram Lo que se pasa Es el puto evangelio Según jesucristo ¿Lo has leído? No Pero me encanta La idea De que se pase De que No hay ningún Otro grupo En el mundo En el que alguien Comparta por compartir El jodido evangelio Según jesucristo Es que Hablé de ello Y dije que iba a compartir Esa parte Porque estaba muy bien escrita ¿Ves? Pues eso O sea Lo compartiste por compartir Por decir Eh chicos Mirad esto Porque está muy bien escrito Que sí Esa es la cosa Es el único grupo En la historia De los grupos de telegram Donde alguien Comparte cosas por eso Sin ser un grupo De a lo mejor De libros Bibliotecarios Y gente amargada ¿Lo has leído? Son seis páginas De maravilla Está escrito de maravilla Luego todo el libro Está escrito muy bien Pero esa parte En concreto No lo he leído Pero lo empecé a leer Y dije ¿Qué bien escrito? ¿Qué bien escrito? ¿Verdad? No Parecía un texto Sin más Es un texto sin más Esto sé Yo no le vi La gracia de Levas tú Pero es que Para darle la gracia De Levas tú Hay que haber leído mucho Uge No, no Yo no he leído tanto Justo al revés Si has leído mucho Se te ocurren muchas cosas Mucho mejor escritas Pues entonces Es que no está tan bien escrito Vale A ver Eso solo era una mención Y decir Chavales Los que escucháis este programa Que sois muchos Que lo sé Porque veo las cifras Meteos al grupo de Telegram Cojones Que allí Vicentín Vicentín ¿Qué es Vicentín? Nuestro anónimo hater Ah, claro Vicente Sí, sí, sí Qué mala gente Qué mala gente Eh... Que se meta de repente No se me ocurre ni la rima Con tu nombre Bueno, ya se te ocurrirá Tontamente Vale Que... ¿Cómo son los españoles Por provincias Según ChatGPT? Esto es una cosa Que pasé yo por el grupo Todo esto es una mini sección De hacer publicidad Para que la gente se meta Al grupo de Telegram Muy bien Y me parece Muy comentable Porque Es básicamente Las 17 unidades autónomas A las que ChatGPT Les ha asignado Un Adjetivo Entonces Vamos a ir pasando por ellos Y opinando A ver qué te parece Vamos a empezar por Galicia Por ir de arriba A la izquierda A abajo a la derecha Como si fuera Texto occidental Los gallegos Pone Ahí está Los gallegos Pone que son Supersticiosos Yo te... Tiene sentido He conocido gente gallega Y... He tenido Una novia gallega Es por lo de las meigas Y... Y estas movidas Sí El caso es que mal ¿Mal de qué? De la gente gallega ¿Qué? A tal ¿Por qué dice? Pero los peores Vamos ¿Los peores en qué sentido? No he conocido un gallego Que no me haya terminado Disgustando de algún modo Hostia, tú Cuando... Yo... Bueno Cuando lo de... Cuando lo de Lavia de... Cuando Lavia de Santiago Llamando a los servicios de emergencia Y negándose a responder... A atenderte Porque hablas en español Digo Mira macho Mira macho Y de ahí para arriba Yo no conozco muchos gallegos ¿Cuántos dirigentes gallegos Ha habido en España? Políticos importantes Piensa en los malos Y dime... O sea A votar pronto Se me ocurren cuatro A mí se me ocurre Rajoy Por supuesto Rajoy Porque mi exnovia Era maravillosa Pero también De disgusto ¿Pero era supersticiosa O solo un poco Esticiosa? No Sí era Sí que era Que era Supersticiosa Pero oficial ¿Cómo oficial? Porque era Creían Dios Sí Yo siempre digo a la gente Yo soy ateo Pues si vas a creer Por lo más creen El Dios verdadero No en chorradas ¿Qué es más grave? Creer Pues típico Religión minoritaria Yo que sé Unos Hijos de Lala De Jesucristo Yo que sé Una religión Cienciólogos Cienciólogos O Tarot Yo creo que es mejor Es que justo La cienciología El dueño de la cienciología Ha dicho Voy a hacer esto Para ver si la gente cae Porque son los panolis Es que efectivamente Es que ese no es la mejor Pero yo que sé Para artistas Pero el que no lo haya dicho Abiertamente Lo ha pensado en privado Que es lo mismo Sí, sí Por supuesto Me acuerdo una vez Me hizo mucha gracia Que detuvieron a un cura A un pastor evangélico De hecho Primo hermano tuyo Sí Primo no era mucho Primos eran Bueno El caso es que él decía Que Jesús Bueno, colega de profesión Jesús estaba en su semen Y muchas mujeres Comulgaron Y luego la detuvieron Le dijeron Que abuso sexual Y dije Pero que abuso sexual ¿Puedes demostrar Que Jesús no está en su semen? O sea Si este señor Se ha montado su religión Con que Jesús está en su semen Y se tiene que correr Delante de la gente Y hacer auténticos Hidroaviones Con su semen Para echarlo sobre el público Pues me acuerdo Es una religión De lo más respetable Hay otros que queman cabras La verdad es que Como religión No me parece más ridícula De cualquier otro Me parece bastante igual ¿Verdad? Y a ver Yo esto Me parece Que si es a menores Evidentemente no No, no, no Claro Pero a partir de ti La mayoría de edad No voy a comentar Lo que acaba de pasar Asturianos Dice que son rudos Rudos Como el reno de... No creo que muchos asturianos 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 Astur Yo tampoco Pero cuando he estado por allí Mi madre es Santander Son gente muy llana Pero eso es Cantabria Eso se llama Ya Ya está pensando Llana como su... Sí puede ser La gente a mí Los asturianos Cuando he ido por ahí De vacaciones No sé Gente llana Gente... Sobre todo son gente De buen comer y buen beber Que son los que me ganan a mí Bueno la gente es amable Pero es que casi todo el mundo es amable Siempre Ya Hay un refrán que me gusta mucho Que dice Quien bien caga Y pee fuerte Le enseña los cojones a la muerte Y yo creo que los asturianos Son muy de eso ¿Qué son eso? Cántabros Cerrados ¿Tú crees que son cerrados? No conozco mucho los cántabros ¿Conoces a una cántabra Que a lo mejor no sabes que es cántabra? Futura colaboradora del programa ¿Ah sí? Sí No sé de qué era cántabra Pensaba que era vasca o algo así Los prejuicios están muy bien ahí Que enojo eh Pero no es por la cara Es porque como ponía Como pone No pone a veces cosas en vasco Sustado de whatsapp está en vasco Es verdad Es verdad Pensaba que era vasca por eso O sea que no ha sido un prejuicio físico Sino un prejuicio Por las gilipollezas que pone No gilipollezas Si era una cosa bonita La busqué en su momento Ya no lo recuerdo No sé Su nick era Camaleoia O algo así Claro Que es camaleón en vasco Sí Pues tiene cosas en vasco Vasco es muy bonito Es chica muy lista Es más lista que yo Sí La verdad es que sí Que yo también Bastante más El Siguiente Tampoco es tan fea Como para parecer vasca El siguiente Es Nunca sé No es fea Ya no es fea Antes era fea El morado El morado es vasco Navarra es el verde Creo que sí Pero hasta aquí Cuando la gente dice Es muy lítico Pues mira lo listo que soy Que no te sé decir Yo creo que el morado es Yo creo que el morado es vasco Los navarros no son los azules Estos Aburridos No cojones Eso es la Rioja Ah joder Y entonces tuve rosa ¿Qué es? Aragón Aragón Eso rosa gigante Aragón Sí Como el de ser los años O sea Lo azul es la Rioja Lo que dudo es Si el morado es el país vasco O si es navarra No, no El morado es el país vasco seguro Pues ya está El pares vasco Yo sabía que era O lo rosa o lo morado Pero navarra Hasta ahí seguro O sea Después es eso Sí Pues sí El pares vasco tiene mar Date cuenta Sí, claro Claro Pero es que aquí no sale Francia No sabes dónde se acaba el mar Sí, sí Quiero decir que no son los azules Ah bueno, claro Pero no es que los azules son la Rioja De eso no me queda duda Vale, vale Ah, vale, vale Vale, total Que los morados Los vascos Orgullosos ¿Orgullosos? Rebeldes Sí Cerdos De no lavarse Quiero decir Hombre, no Feucos Feos Sí Se suele decir Esta chica es fea hasta decir vasca Pero claro Pero a lo mejor Esas son las vascas Eso no aplica todo a la población ¿Los vascos son guapos? No Carlos Arguiñano Feo no es No Pero Me estoy viendo la biografía de Arzayus Y ese era muy feo ¿Y cómo se llama El de la ruleta de la suerte? Sí ¿El presentador? Carlos Obera Cojones Ese es el de 50x15 Cabrón El de la ruleta de la suerte Uno que es súper guapo Y Barreche Era muy feo también Ardanza era muy feo Bueno pues No tengo ni idea Hay feos y guapos El país vasco A ver si con todas partes Orgullosos Pues mira Pues puede ser La Rioja Son aburridos Normal Nadie sabe lo que cojones son No Esto es todo el vino Que es peor que el de aquí Si no fuera Eso es Si no fuera por el vino Nadie sabría lo que es la Rioja Y el vino Es peor que en la Ribera del Doro Es como Austria ¿Qué sabemos de Austria? Que está en la de Alemania Y ya La ciudad más bonita de Europa Por cierto ¿Cuál? ¿Copenhagen? ¿Copenhagen dónde está? En Europa ¿Pero es Austria o no es Austria? Yo creo que no ¿No? No, no Porque no te imaginas Más casitas así bonitas Sí Y Viena es imperial Vasco ahí diciendo Ala Ajá Ajá Sí Muy propio de las Austrias Si viajáis Id a Austria Si viajáis Si no sabéis a dónde Id a Austria ¿Cuánta gente crees Que va a pensar? Oye pues Ahora que lo dice Igual Mira No sabía dónde Me voy a ir a Austria Pues podría ir a Austria Hombre Que dice este chico Que es bonito Pero para eso Tendrías que venderlo Un poco más Cabrón O sea decir Pero ha dicho Que es la ciudad más bonita De Europa La ciudad más bonita Del mundo Y por tanto La ciudad más bonita Del universo El lugar Con la arquitectura Más bonita del universo Es Austria A ver Incluso Aunque Algo bonito Sea Subjetivo Decir ¿Te ha sentido? Decir que es la más bonita Cierto sentido Porque si tú vas por la rondilla Y otro dice No, es más bonito El palacio de Sisi De Austria O es más bonito Pues no vas a Por lo que alguien diga No, pero no me gusta más la rondilla Pues no Da igual No es más bonito Vale Hay un componente objetivo Un componente pequeño Vale Extrapolar De ser la ciudad más bonita de Europa A ser la ciudad más bonita del mundo Te lo compro Pero extrapolar Que es la ciudad más bonita del universo Ahí ya no Dime una ciudad más bonita No puedo decírtela Amigo Pero Yo Creo Que tiene que haber Otro planeta Con vida inteligente En el universo Y no sé No sé Si ahora mismo Lo que estoy convencido es De que en algún momento Puede ser Pero no creo que sus ciudades Sean tan bonitas Porque no estamos Acostumbrados a esa estética Con lo cual Toda la parte subjetiva Se nos va a ir a la mierda Vamos a llegar a decir Uy, qué feo O al revés O Que cualquier ciudad Hasta Hasta la rondilla de allí Te parezca más bonita Que bien Me parece muy difícil eso Porque es mucho más fácil Hacer algo feo Que algo bonito Y es más difícil el caos Que el orden Más fácil el caos Que el orden Puede ser Habría que ver Es más fácil Hacer una persona fea Si la dibujas Que una persona bonita Sí, pero no Yo aquí Aquí voy a Jugar la carta De la otra vez De cómo rellena Tu cerebro Los huecos Es verdad que el cerebro Siempre busca La gente guapa Por eso cuando íbamos Con mascarilla Todo el mundo era más guapo Sí Tienes razón ahí Pero aquí no habría huecos Habría Elitistas Toda la razón Me encantan los catalanes Pero Se creen mejores que nosotros Quizá porque lo sean Pero No son mejores que los vascos Y también se creen mejor que ellos Eso Te ha saltado Aragón Por cierto Anticuado Yo qué sé No sé lo que hay en Aragón Me pasa lo mismo que con Huesca, Zaragoza y Teruel Me pasa lo mismo que con La Rioja No sé nada de Huesca Yo de Huesca tampoco Zaragoza El pilar de Zaragoza Pero en Zaragoza sí que he estado Has estado tú Sí Pero yo no Bueno Entonces tú sabes algo Sí Ah muy bien Y conozco Además los maños son gente muy graciosa Los gandules son maños Yo sabía Son mañicos A mí me hacen mucha gracia A mí la gente más graciosa Está el tópico de que los andaluces son graciosos Sí A mí los andaluces no me hacen mucha gracia Yo tampoco Pero en cambio Pero en cambio Los mañicos Y los gallegos Me parecen bastante graciosos No me hacen ni puta gracia ¿Sabes quién es gallego Y me hace mucha gracia? No sé si lo vas a compartir David Suárez Me encanta ¿Es gallego? Es gallego Mira Mira Ya me quedo un poco mejor los gallegos Me parece maravillosa David Suárez De nada Galicia Iba Iba Justo cuando conseguí este trabajo Cuando me dieron este trabajo Empecé a trabajar aquí Iba a ir a un concierto Iba a decir A una actuación de visualiz Y tuve que vender la entrada Vaya ¿Verdad? Yo estaba hace poco Cuando ha venido yo a ver la vez Ahí, ahí, ahí fui Y se me sentó en el regazo Fui a ti Así me lo dijiste, sí Sí, sí Sí, sí Y luego Mi polla estuvo muy cerca de su polla Qué honor Fueron gente Los del podcast de Dixelia Sí Estuvieron ahí también Pues mira Conciudiste Vale, dice que los Vallen Baleares Son arrogantes ¿Arrogantes y elitistas No es muy parecido? Sí, pero no ¿Catalanes y baleares No son muy parecidos? Sí, de hecho Elitistas chulos y arrogantes Que son Els païsus català En realidad son todo Pequeños matices Del mismo concepto De acuerdo Porque chulo y arrogante Es lo mismo Solo que chulo Es más cani Que es perfectamente Te iba a decir Junto Valencia Lo que es Valencia Y arrogante es Pues de más De flipados Pues de tener más pasta Pues lo que es El flipado este ¿Cómo se llama el de la raquetita? El mi Nadal 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 Eso es lo que conozco Bueno, Agassi Nadal Federer Pero esos son Pero esos son todos Mallorquines No tengo ni idea Nadal es Nadal es mallorquín Y es un flipado Mallorquín ¿Mallorquín quién? Mallorquín 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 Y los valencianos Chulos Pues Pues sí Como mínimo Como mínimo Ahí para arriba Vale Dice que Los de Castilla La Mancha Son toscos Son toscos ¿Tú sabes este personaje Que dibuja Castilla Manchegos Ese de Jueves Que dibuja así Con los ojos para afuera Y digo la Sepachi No Y digo la Sepachi No es eso Pero sé quién dice así Sí, pues esos Así son Así son los Castilla Manchegos Piensa en la huerta murciana A una hortelana murciana Pues esto es parecido Yo es que estaba pensando En En Toda la gente Muchacha Anuí La verdad Chanante Que son todos Pues muy delicados No parece Ya Es verdad que son Es verdad que son toscos Es verdad que son toscos Me pasa mucho por Albacete Hijo de puta ChatGPT Ahora no sé Si lo pienso de verdad Y solo está confirmando Mi pensamiento O si me está cambiando Mi opinión Ay amigo Pero efectivamente Si hay alguien Pretencioso Y chulesco Porque chulo no Pero chulesco Son los putos madrileños Cada cual Son los peores El otro día Una amiga Una compañía de trabajo Se fue Y se fue a Madrid A vivir Y ella es de Venezuela Entonces no conoce Vamos Conce Madrid Pero no Y yo le digo Bueno Espero que te vaya muy bien Pero te vas A un infierno Y a un lugar horrible Donde soy gente De mierda Si Eso no se lo dije Porque dije También hay latinos Pero hay mucho madrileño Cada vez menos Que puto asco De madrileños Os odiamos a todos Yo soy madrileño Yo nací en Madrid Si No sabía Oye hay mucha gente madrileña Que está bien Pero Pero es porque no parecen madrileños Por ejemplo Tú Cuando Cuando El marido de mi hermana Que es un tío maravilloso Cuando Dice que Va por Valladolid Y no sé decir Un atasco Dice un atasco ¿Qué es? Un semáforo Y que dice Que los atascos aquí Son ridículos Es que Un poco si lo son O sea Yo he estado en atascos aquí El atasco más gordo Que yo me he comido Que han sido Los atascos más gordos Que me he comido siempre Han sido Entrando a Valladolid Por la autovía Desde mi pueblo Y el más gordo A lo mejor Han sido Veinte minutos O media hora Eso es El día a día En la M40 O en la M30 Joder El atasco Una hora en la que he estado yo Fue yendo a Tordesillas Un día que había una fiesta Y cortaron todo Sí Estuve una hora Porque queríamos entrar En Tordesillas Estaba la fiesta Y recuerdo Que pusimos música Y nos pusimos a bailar Dentro del coche Y los del coche al lado También se pusieron a bailar Con nuestra música Y nos lo pasamos pipa Muy buen rollo del atasco ¿No intercambiasteis Alguna de coche? No Porque te llaman las puntas Muy buen rollo Pero no tanto Muy buen rollo Pero cada uno en su coche Cada uno en su casa Y Dios en la de todos Se parecía muy padrino Vagos Ah, perdón Perezosos Perezosos Es la fama que tienen Es la fama que tienen Luego no creo Bueno, hay de todo Como en todas partes Pero claro Con el calor que hace allí Tú cuando aquí hace calor No quieres trabajar Pues allí hace mucho más calor Entiendo que no quieran trabajar Yo también lo entiendo O sea que son perezosos Con razón Sí Son los mexicanos de España Los mexicanos trabajan mucho Salvo a los que no Eso puede saltar Los extremeños vagos No hay más que verme a mí La verdad ¿Eres vago? Bastante Está bien eso Me gusta mucho Que los canarios pone Que son pasivos Porque yo me los imagino A todos Mordiendo almohadas Claro Y nos hemos saltado Murcia Que dice despreocupados Ah, coño Nos hemos saltado a Murcia Pero no me extraña Que nos saltemos a Murcia Murcia Es que a nadie le importa Es que a nadie le importa Murcia ¿Sabes la historia De Cantón de Cartagena? No Pues un día me la he apropado Y te la cuento Porque esa tiene Esa sí que tiene Una historia de la hostia Claro Es que tú Como vas al Cabo de Palos Eso está en la de Cartagena ¿No? Eso está dentro de Murcia Al lado de Cartagena A un kilómetro al sur A 30 kilómetros de Cartagena Y un kilómetro al sur Del Cabo de Palos Entonces tú allí conoces Demasiado ¿Conoces mucha gente? Sí Pero sobre todo a la de barrio Porque yo no quiero salir del barrio Igual que no quiero salir aquí De mi barrio Y tampoco Pero antes Que has cambiado de barrio Me alejo más por el mar Hay algún año Que me ha dejado más por el mar Que andando Que por tierra Sí Eso está muy bien Yo te digo Sobre todo si tienes una moto de agua No No tengo ni aletas Porque no eres un pez Y hemos dejado para el final Nuestra comunidad Nuestra querida patria ¿A que ya no sería Extremadura? Depende de para lo que me interese Quiero decir Si me interesa decir que soy extremeño Digo si es extremeño Ah pero eso también lo hago yo Claro Pues nuestra querida patria Castilla y León De mi corazón Fríos Sin ninguna duda ¿Tenemos esa fama? Sin ninguna duda ¿Sí? Sin ninguna duda Ya recuerdo Cuando llegué Con 18 años De Extremadura De un pueblito de Extremadura Que es que esa es otra Claro O sea No solo es pasar de Extremadura A Castilla Que ya es un cambio tocho Además concretamente Dentro de Castilla A Valladolid Que es donde más acentuado está Claro Pues lo está más en el centro Y además Pasar de pueblo a ciudad Entonces el cambio para mí fue brutal Salvo En el ambiente universitario Es decir Cuando yo me relacionaba con universitarios Aparte de que eran gente joven Y la gente joven siempre es mucho más abierta Y mucho más Predispuesta A conocer gente Y a tratar Salir de su zona de confort En la universidad Había mucho Mucha gente de fuera Claro Porque mucha gente Viene a estudiar aquí en la universidad Entonces digamos que la universidad Es donde estaba El menor choque cultural Con los alumnos Con los profesores Choque cultural Pero cuando salía del ambiente universitario Cuando yo iba a una tienda Iba a un bar Y me miraban con cara de asco Yo decía ¿Qué pasa? Porque Me notan que soy de fuera O sea ¿De corte tienes el pelo? Bueno, sí Pero me lo tapaba Con gorras y eso Ah ¿Ibas con gorra entonces? Sí, con gorras Y no te descubrías al entrar en los sitios A veces sí, a veces no Desde buena educación Claro, pues si lo haces Ya te vas a tener el pelo rosa Y si no lo haces Pues es mala educación Pero incluso luego cuando Cuando me dejé el pelo largo Que me lo empecé a dejar largo En mi primer año de universidad Ya era más normal Y aún así Es verdad que tenía pendientes Y un piercing Y vestía siempre con ropa macarrilla A principios de siglo Llevaba cadena Típica cadena del perro Pero, pero, pero Es más Recuerdo Que Una cosa que me gustaba hacer al principio Era engancharme Muñecos De las cremalleras Llevaba pantalones Con muchas cremalleras Y de las cremalleras Me enganchaba muñecos Colgando Y dices que te miraban rarito ¿Por qué sería? Sí, pero La cosa es que tú Fuera de Castilla Cuando vas A un bar O vas A un sitio Donde quieren tu dinero Todos los prejuicios Se quedan a un lado Los ven Pero intentan disimular Como que no los ven Y Sale la profesionalidad Intentan ser amables Y tratarte Con respeto Y cercanía Bueno, a lo mejor cercanía no Pero con respeto Es que aquí no respeto ninguno Es que aquí no quieren tu dinero Es que no lo quieren Es que no lo quieren Eso es jodidísimo Pero aquí En En una tienda de ropa Si tú entras Lo primero que te van A mirar La dependienta Es así Diciendo ¿Qué cojones haces aquí? Claro, pero porque tú vas con la ropa ¿Qué vas? ¿Qué llevas ahora? Ese es el de Van Helsing Se llama Sí Ya, lo de James Bond Sí Es un Como siempre a mí me gustan Muchos crossover Y es un crossover De James Bond Con Van Helsing Van Helsing lo sé de milagro O sea, Van Helsing no Perdón, Helsing Ah O sea, sin el Van Es solo Helsing Ah Es Alucard El vampiro Alucard Alucard Eso es Drácula al revés Sí Correcto Bueno Total Que Efectivamente Los pucelanos Son gente fría Y temerosa de Dios Pero ¿Sabes qué es lo bonito? No Que cuando tú A base de pico y pala Consigues Agrietar Esas barreras De puro acero Que los Pucelanos En general Soléis poner A la gente de fuera Cuando consigues Hacerte un Pequeño hueco Y ver dentro De ese muro De frialdad Y separación social Solo hay corazones Tiernos Y rebosantes De cariño y de amor Y de calidez Es que somos muy cálidos Y amables Pero no queremos dar Nuestro amor y calidez A cualquiera Eso es Eso es lo bonito Eso es lo bonito Que en el fondo Los pucelanos Son la gente Más cálida Y cariñosa Madre mía No has conocido No has conocido Ni uno Pero Te lo tienes que currar Te lo tienes que currar Esto es como cuando Un Un Escultura Esculturista Un esculturista Mira una roca de mármol Un escultor Un esculturista Sí, sí Mira una roca de mármol gigante Y dice Yo ahí dentro Estoy viendo Un busto Y vaya melones que tiene Dice él Se está flipando Lo que ve ahí dentro ¿Sabes? Los putos esculturistas Vale A ver Siguiente disparate Sí Antes Que si no No nos da tiempo Espera Rápidamente Una mención rápida Estadísticas Tío Esto es muy preocupante ¿Sabes qué? Últimamente he visto Una Una gráfica ¿Vale? En el deporte De repente Hay Un tipo de lesión Que es la hostia Ha aumentado Brutal O sea Ha pasado de nada ¿Sabes? Ha aumentado Muchísimo Y Se focaliza Principalmente En el deporte femenino Y son Las lesiones Testiculares Ha pasado De no haber ninguna A de repente Hay ¿Sabes? Bien La gráfica Es acojonante Digo este Que ha habido Mujeres Con lesiones Testiculares Mujeres No con testículos Mucho tiempo Ya Pero 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 el chiste está bien Pero a lo mejor Les eran deportistas Si me he dicho Han sido famosos Por ello No Yo bien Vale No, no Que en serio Ahora hablando en serio Tío Cuéntanos La movida Del duque de alarma Lo que parecía Es que no sé Ah Es verdad Es verdad Habíamos dejaparcado ¿Te acuerdas lo que era? Sí Yo tampoco Ah Sí, yo tampoco Que nos cuentes Tu relación con la donación de esperma Ah, sí Yo no quiero tener hijos No quiero cuidar un niño Porque no soy capaz de cuidarlo Puedo ser capaz por conocimiento Pero no por paciencia Y otras cosas Bueno El caso es que Hay una cadena de ADN Que ha venido Además de un ADN estupendo Que ha venido hasta mí Llega hasta mí Y se rompe ADN estupendo Yo nunca he estado en el hospital Tengo 40 años Parece que Sería una lástima Sí, sí Se va a perder en mí A lo que voy Una auténtica pena Para nosotros Es una cadena de millones de años Que voy a romper yo Porque esto no viene Ni de los dinosaurios Viene de más atrás No mucho más atrás El caso es que A mí me gustaría Tener un hijo Pero no tener que cuidarlo Así que Me gustaría Que llegase Pues una pareja desviada Por ejemplo Me dijese Oye, queremos un hijo Pero Vamos a hacer un trío No Queremos un hijo Pero no queremos el padre Que se lleve un hijo cada una ¿No? Entonces me gustaría Pues eso Donar mi semen De alguna manera Entonces fui una vez A una clínica Para donar mi semen Viendo que ya no iba a tener hijos De ninguna manera Y me dijeron Que era muy mayor Que mi semen estaba bien Por eso sé que no soy estéril Pero que ya no podía donar Si no pasaba Unas características De excelencia Que no tenía Porque era un semen Normal Por eso sé Que no soy estéril Tengo esa idea del hijo De que me gustaría tener un hijo Pero no cuidarlo Y tener que dar Que voy a romper Pero sí que llegaste a poder donar No, no, no ¿Ah? ¿Nunca llegaste a poder donar? No, no, no Pues no ir pronto Fuck Por eso que es estéril Y por eso quiero animaros Que si queréis donar semen Vayáis pronto O tenéis vuestros propios hijos Claro Cosa que no recomiendo Tendréis que ir ya En plan Sí, de hecho La media de edad De los siguientes de esta gente Pues seguramente Ya es mejor que no Ya estará Sí Bueno, los que estéis todavía En edad De merecer De donar semen U óvulos Que también se pueden donar También Pero es mucho más difícil Además son limitados Bueno Vosotros donad Material genético Lo que tengáis Y te adelanta la menopausa Pues a lo mejor No lo daréis ¿Qué? ¿Sí? ¿En serio? Claro Los óvulos son limitados Cuando te acaban los óvulos Pau, me la pausa De hecho una cosa Que he sabido Y que antes no sabía Y que creo que Pero ¿Y donarlo Te acelera el proceso o qué? Claro, pues que Entonces se te acaban Antes los Ustedes tienes 600 óvulos De repente Bueno, pero tú lo donas Cuando Cuando está ahí Y el ciclo sigue, ¿no? Sí, el ciclo sigue Pero de repente Llega el cuerpo Y dice No hay más óvulos Me la pausa Pero por donar ¿Por qué lo aceleras? O sea, no es semen Porque tú semen Fabricas el que sea Pero los óvulos no se fabrican más Bueno, pero se fabrican Una vez al mes No se fabrican Ya están ahí Y luego crecen Pasan, salen Ah Una cosa que yo no sabía Es que muchas veces O sea, las mujeres Tienen una regla Cada vez de una trompa Y a veces A unas trompas Les duele más Y a otras trompas Les duele menos Entonces a veces En unos meses Las reglas Sientan fatal Les duele más Están peor Y otras veces menos Porque cada vez Va de un lado ¿Y es siempre una de cada? Parece ser que sí ¿Puede caer dos meses seguidos una? No lo sé No tengo ni idea Sé que se puede quedar a medias Sé que se puede quedar a medias Y quedarse embarazada Y se llama embarazo ectópico Y es muy peligroso Pero Estaba pensando que Que si nuestros oyentes Tienen cualquier duda Sobre Sobre genética femenina O sobre Sobre cualquier cosa Que nos pregunte Sí Yo no sé mucho, eh Me gustaría saber más Aquí nosotros estamos para O sea Somos prácticamente Ginecólogos O sea Aquí Que nos pregunten Lo que necesitan saber Que nosotros se contamos Yo no tengo ni idea Pero a Juan sí sabe Tengo la idea normal Pero lo que yo no sabía Es lo de que Cada vez de un lado Por eso a veces Está mejor con la regla A veces menos Mejor que decir físicamente Yo entiendo que Pueda malhumorar Igual que si me duele algo Pues me malhumora El dolor amarga Cansa Y distrae El duque de Lerma El duque de Lerma El otro día Se me ocurrió decir Porque estaba muy dormido Y cuando duermes Pues tienes Alucinaciones De todo tipo Y claves Cuando no duermes Quiero decir Que el duque de Lerma Era El fundador de Valladolid Que tenía una estatua En la plaza mayor Y nadie Nadie me dijo Me refiero a ti Y ahora veo que Nadie en los comentarios Tampoco me dijo Eso está mal En la plaza mayor No hay ninguna estatua así Sí Tú eres el conde de Ansúrez Que es el fundador De Valladolid Quiero decir que No sé si es que se os despistó O no tenéis ni idea Supongo que lo primero No tengo ni puta idea De que es el conde Ansúrez Está en la plaza mayor Bueno Sí Hay un bloque grande Donde la gente se sube A los conciertos En el medio En toda la mitad Sí La gente se sube A los conciertos Pero no sabía Si había un señor Si a lo mejor Podría haber un árbol Un animal Podría haber cualquier cosa Sé que había un bloque Un bloque grande Y claro Es que el duque este De Lerma Sí Ese era el valido Del rey Lo que la gente Culta como nosotros Entiende como La mano del rey ¿A que la mano del rey Sí que entiende ya Lo que es? Eh... Sí, claro Es la que le hace las pajas Eh... No O sea, era el tío Al que mandaba las cositas Era como el val... Era eso El valido Del rey El valido Sí, sí Lo entendía mejor Por el valido Porque sabes que pasa Yo, gente culta no soy Pero yo jugaba rol Ah, Cristo Claro Pues... Pues... Bueno En cualquier caso La mano del rey Como también era un... Como era un... Este tío era un cojonazos Y lo primero que se le ocurrió Este tío, el rey Eh... No, en este caso Sí, también También Pero en este caso Me refiero a... El duque de Lerma ¿Qué se llamaba? Eh... Es para el aburto Sí, lo he leído en su momento Es que lo tengo todo apuntado Lo tenía apuntado en mi libretita Pero mi libretita No me lo habré dejado aquí ¿Cómo te lo vas a haber dejado aquí Si lo tenías apuntado en tu libretita? Piénsalo Francisco Francisco Gómez De Sandoval Rojas Y Borja Yo tenía que saber Francisco Gómez Pues es Francisco Gómez De Sandoval Rojas Y Borja Ya sabes que Los aristócratas Les gusta llamarse De muchas formas Entiendo que porque Cuando les faltan Luego utilizan otro nombre Qué buena idea Yo tengo dos nombres Que nació en 1556 Y tres en tordesillas Por favor, proceda Bueno El que es que este tío Para empezar Él dijo Esto de ser mano Es mucho trabajo Así que tuvo Una mano de la mano Y cogió a otro tío Y dijo Hazme tú las cosas Él se buscó un secretario Como la gente suele hacer Normalmente Que es delegar Sí, delegar Pero que Yo no hago nada Y me lo he hecho ¿Qué es lo que sí que hizo? Convenció a Rey Lo viene siendo delegar De mover la Mover la La capital La capital De Madrid Y Valladolid Porque él tenía muchos terrenos En Valladolid Cogió y vendió Todo lo que tenía Y luego hizo lo mismo Y dijo Me compro telas a Madrid Digo a Rey Uy Es que esto Venirse a Valladolid A lo mejor No es una buena idea Volvió a Madrid Volvió a vender todo A ver, a ver El tío convenció al rey Para que trajera la capital A Valladolid Sí Una vez que trajo la capital A Valladolid Vendió sus tierras Vendió sus tierras Porque claro Se habían revalorizado Ah, sí, claro Al ser la capital Se habían revalorizado Y ganó un pastizal Claro Con ese dinero Compró telas a Madrid Compró telas a Madrid Que se había Desvalorizado Al dejar de ser la capital Y dijo al rey Uy Con lo que el rey volvió Y volvió a ganar Un montón de dinero Y dijo al rey Puedes volver a llevar Sí, no sé Pero no sé hasta dónde lo hizo Porque tampoco hubo Una transmisión De la capital efectiva O sea, una transmisión De la capital Es una cosa rápida No es una cosa rápida Y que todo para la hostia Entonces sí que he leído Que lo hizo varias veces Pero no tengo claro Si varias veces fue Vamos a anunciar Y firmamos aquí Esto es la capital Pero no empezó a pasar La capital es donde está El gobierno Normalmente No siempre En Estados Unidos Por ejemplo Tienen claro Que la capital De los estados No tiene que ser La ciudad más poblada Pues la capital De esta de Nueva York Es Albany Por ejemplo No es Nueva York ¿Cómo? Y así con todas Las ciudades en Estados Unidos Ok Nunca es la ciudad Más grande Por eso Porque dicen Bueno Vamos a ver Entonces yo no sé Hasta dónde El cambio Se hizo efectivo O no Porque aquí hay Un palacio real Uno Pero no hay siete Cada vez que se viene aquí A lo mejor Volve a los mismos palacios Y bueno Pero quiero decir Que no hay noticias De que La ciudad ha sido Capital del reino Más que una vez Más A lo mejor Era simplemente Que decía Pues ahora Voy a gobernar Desde Valladolid Y se viene a Valladolid A vivir al rey Y con que se venga el rey A vivir a Valladolid Ya es Pues el reino La capital De esta Valladolid Yo supongo que Llegaría a intención Bueno En cualquier caso Todo esto no pasó Es apreciado Porque la gente No es gilipollas Ah sí Y dijeron Uy Te vamos a matar Vamos a juzgarte por esto Porque está claro Que esto lo estás haciendo Para ¿Cuántas veces hizo Lo de cambiar Y volver Y vender Y comprar? Según he leído Es que hay un tiempo De coches Que pone cosas muy interesantes Por ejemplo esta Y según he leído ahí Varias Exactamente varias Vale, vale Como le pillaron Sí Pues él dijo Yo no he sido Ha sido mi mano Y al tío que Contrató de secretario Se lo cargaron Es que es un puto genio Es que es un puto genio De ahí Luego Aprendieron Los mafiosos Dijeron Esto El que El que manda Protegido Es lado de todo No toca nada Todo A través de Peones Gentecilla Todo lo inventó El puto duque de Lerma Pero Ah bueno Hay otra historia graciosa Que es que Él se construyó un palacio ¿Dónde? En un Es que Ese tío era de Burgos De hecho Lerma es una población De Burgos He leído hace un momento De dónde había nacido En De algún sitio por aquí Tordesillas Sí En Tordesillas Lo he leído Sí Pero no debía vivir En Nació Nació en Tordesillas ¿Y dónde está su palacio? Su palacio Pues sí Palacio del duque de Lerma Es que aquí No sé A la que haga un palacio El duque de Lerma Porque normalmente Hay cosas El duque de Lerma No sé qué Especulación Es que ha debido desaparecer También te digo El duque de Lerma Sería que está ahí Pasó todos los días Por delante Pero el que está ¿Dónde? Es que está en Lerma En Lerma Creo que te digo En Burgos Sí Para lo que era de Lerma En Burgos Sí Parece ser Que Era Es ilegal No sé si se irá siendo Supongo que ya no Que los palacios Que no sean reales Tengan cuatro torres ¿Oh? Así que él pidió permiso A Rey Para ponerse dos torres Y el rey dijo Puedes ponerte Las dos torres Si quieres Pero él ya se dio Eso parece con dos torres Con lo cual dijo Ahora cuatro torres Tengo el permiso de Rey O sea Ya tenía dos torres Y le dijo al rey Oye ¿Me puedo poner dos torres? Y le dijo Claro hombre Si son dos ¿Por qué no? Si son dos Eso tampoco hizo mucha gracia Siendo solo dos Qué grande Y como la gente No es tonta Hasta cierto punto Pues dijeron Vale Nos hemos cargado al secretario Pero tú Hizo el equivalente A meterse a monja Que es Meterse a monje Correcto Él se hizo obispo Entonces había una rimita Una rimita Que tengo en mi cuadernito Apuntada Que decía Algo así como Que el mayor ladrón de España Se ha puesto colorado O algo por el estilo Porque se hizo No sé Obispo Una cosa de estas Que va a placer De arroz Sí Con el convertido Le llamamos señor Se producía como monse Y El mayor prelado Se ha vuelto colorado O no sé Pues algo así El caso es que Eso es El mayor prelado El que tengo aquí colgado Algo así Algo del estilo Ya ya Sí Tenemos un minuto Vale Pues en ese minuto Voy a aprovechar Para una cosa insólita Que nunca lo habíamos hecho Nunca nos había pasado Y es que Mientras estábamos grabando Otro anónimo Que no es el de antes Que no es Vicente Ha dejado un comentario Y dice Follas sin preservativo Bueno Léelo tú Que es más gracioso Porque vas señalando Cada falta de ortografía Madre del amor Hermoso Este es HN2 Ya nos ha escrito alguna vez Sí HN2 ¿Qué será? Nunca lo hemos sabido Y voy señalando No, a lo mejor no hace falta Que señalando Follar Con ella sin preservativo Como si fuera de hierba Gran consejo El consejo No se está entendiendo nada Para la juventud Es mejor que lo leas Lo voy a leer Como se leería Follar sin preservativo Gran consejo Para la juventud Si tanto has follado Y te ha funcionado Será que eres importante Importante Sí Que ahora está más claro Quién es el garrulo Creo que este chico Quiere decir Estéril Y no importante Ni importante Ni impotente Pero ya diría Que he comentado Que no Si hubieras estado atento Al programa de hoy Te habrías enterado Garrulo ¿Y cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tienes menos de 20 años Por no me voy a estar Escuchando esto Si tienes 40 años Ya sabes hasta dónde O sea, yo ya puedo decir Lo que quiero Como si quiero decir Que os metáis heroína Que ya deberías saber Que no tienes que hacerlo O sea, que yo puedo decir Lo que quiera Porque sé que el público Es serio, responsable Y listo Y van a hacer lo que les dé la gana Se lo diga yo o no ¿Y sabes qué? Que esto es un programa de humor Y nosotros no hemos venido Aquí a educar Nosotros hemos venido aquí A entretener De hecho Si alguno de vosotros Coge sida Por seguir mis consejos Bien merecido Es que esto se lo merece Joder O sea, si lo cojo yo Me lo merezco también Y no lloraría a nadie Y diré Me ha pasado esto Por listo Y por Ya, pues eso Eso Otra cosa ¿Sabes qué de qué Murió y sacasimov? No, ¿de qué? De sida Vale ¿Verdad? Qué poco esperado Y es porque Se lo contagio en el hospital Ni siquiera era drogadicto Tampoco Pues qué pena Ya, macho Con las cosas que podía El escrito Recuerdo una vez que Hace poco O mejor con quince años Dije Tengo que hablar con Isaac Asimov Y fue escribir una carta Y fue cuando descubrí Que se había muerto ¿Cuándo se murió? Pues cuando ¿Cuándo se murió Isaac Asimov? Cuando le estabas escribiendo una carta En el 92 Yo tenía nueve años ¿Y con nueve años Ya leías Isaac Asimov Y le debías hablar con él? No, como con quince años Quise hablar con Isaac Asimov Ah, porque no se me ha visto No, no, claro Se había muerto hace tiempo Vale, vale Bueno, pues nada Pues hasta aquí hemos llegado El programa de hoy Yo creo que ha estado bastante guay Ha estado entretenido Buen ritmo Eso dices de todos Y como siempre digo Con todos los programas Espero Volver a vernos La semana que viene A vernos, no A escucharnos La semana que viene Día tras lo del No cambien de canal No cambien de canal La próxima semana En el mismo canal El mismo Ay, cómo ha dado el mal Es que estoy muy dormido La próxima Watt semana A la misma Watt hora En el mismo Watt canal Ah, eso Adiós ¡Un abrazo! Wementos A la misma Watt ¡Un abrazo! ASAMS Gracias.